Buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a Mentiras Verdaderas. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a su casa e invitarles a esta conversación que pretendemos tener todos los días sobre Chile. Hoy estaremos conversando con el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a propósito de una serie de conversaciones que se están generando, el fin del CAE, el retorno a los colegios, me da culpa que ha hecho el Ministro también sobre la tardanza respecto a ello, cómo el proceso de la discusión constitucional tiene impacto también la conversación sobre educación. Educación, que es un concepto, es un pilar básico si queremos transformar el país en pos de los objetivos futuros. También estaremos conversando en nuestra discusión habitual con los constituyentes junto a Beatriz Sánchez, periodista constituyente del Distrito 12. Y en esta primera parte de nuestro programa vamos a tener esta conversación de Chile desde una mirada que nos parece tremendamente interesante. Tiene que ver con los lugares que habitamos, con las ciudades, con los espacios, con los barrios. Está con nosotros un arquitecto de la Universidad Católica, fundador y director de Elemental, galardonado con el León de Plata, la Bienal de Venecia, el Premio de Gotemburgo de la Sostenibilidad. Además, en 2016 ganó lo que se conoce como el Premio Nobel de Arquitectura, que es el premio Pritzker. Alejandro Aravena junto a nosotros, reputado arquitecto nacional. Bienvenido, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Además, Alejandro nos visita en el contexto de lanzamiento de este libro, una colección que ya le hemos contado de Pai 2. ¿Cómo vamos a vivir juntos? Editorial Planeta y Pai 2 lanzan esto. ¿Cómo vamos a vivir juntos? Esta colección de libros, ¿te acuerdas que tuvimos Oscar Landerreche días atrás hablando justamente de su volumen? Es una conversación inspirada, basada en una presentación que tuvo Alejandro Aravena frente a la Convención Constitucional. ¿Cómo fue esa invitación, Alejandro? ¿Cómo se gestó? Bueno, esto yo creo fue en el marco de la Convención queriendo pensar a 100 años plazo. Abrió un proceso, invitó el primero de septiembre, esa vez pusimos Maísa Rojas y yo. Y, claro, buscaba, supongo, extender la discusión sobre estas nuevas reglas del juego de convivencia, que finalmente es de lo que se trata, supongo, de escribir esta nueva Constitución. Y en ese contexto, la pregunta que yo me hacía es, ¿qué puede ir a uno a decir ahí? Una alternativa habría sido ir a tratar temas técnicos, qué cosa de vivienda o qué cosa de ciudad podría estar en la Constitución, pero me parecía que había un paso anterior, y que es la razón del título, que está tomado, de hecho, de la última Bienal de Venecia, en el entendido de que cómo vamos a vivir juntos, que es la pregunta que tiene la Convención, no es tan distinto de la que uno tiene como arquitecto cuando tienes que ver cómo una familia va a vivir junto en una casa, o un grupo de familias en un pasaje o un edificio, o en un barrio, o en una ciudad o en un territorio. Y habían algunas experiencias, diría, sobre todo de diseño participativo, que nos pareció que podían ser una contribución al debate para poder contestar la pregunta. Tuve la oportunidad de ver esa presentación, y me gustó mucho, Alejandro, te lo comentaba antes de entrar al aire, este paralelo que hace entre la construcción de una casa, y esto que se dice que es la casa de todos, todos estos puntos de encuentro, desde lo metafórico hasta lo más concreto. ¿Te costó armar la presentación o lograste dar rápidamente con ese ensamblaje entre ambos mundos, ambas miradas, la construcción de una casa y la construcción de un país? Bueno, costó porque no es algo que uno haga a cada rato, pero al mismo tiempo era evidente, y de alguna manera es la manera en que nosotros tratamos de participar de conversaciones que son públicas, que no es desde la opinología, sino que tratando de compartir la experiencia que uno tuvo. En general, si vamos a hablar en algún medio, o en este caso acá, es porque hay un hecho o alguna novedad de la que uno pueda decir algo con conocimiento de causa, en primera persona. Sean proyectos que uno inaugura, en este caso un libro que uno escribe, y creo que cuando uno puede hablar en primera persona se hace algo más fácil. El tema era encontrar un ángulo que fuera lo más transversal posible, que no fuera demasiado específico, no tan general que también sirve para cualquier cosa, pero encontrarle estas claves destiladas a partir de procesos participativos, diría yo que fue el hilo conductor. Importaba a veces incluso más que un contenido, o además del contenido, hay ciertas cosas de tono, ciertas maneras que uno descubre cómo hay que conversar, que probablemente sean tremendamente relevantes en la a veces no conversación que estamos teniendo hoy en día. Cuando uno escucha y se queda callado, cuando uno tiene que saber decir que no, cuando por mucho que uno esté buscando un proceso de diálogo, eso no significa que simplemente ejecutas todo lo que se te dice. Hay conocimiento técnico que a veces tiene que concurrir, hay que comunicar restricciones, y ese equilibrio entre poder acoger necesidades, deseos, miedos de las personas con poder orientar la discusión y no simplemente ser una especie de caja repetidora de lo que se escucha, eran cuestiones que también importaba transmitir. Es interesante, dentro de tu planteamiento Alejandro, porque toda la presentación, y es parte de lo que ustedes pueden encontrar en el libro, como tú muy bien lo dices, está basado en hechos concretos, en experiencias vividas, en situaciones que les tocó enfrentar en el desarrollo de la creación de viviendas sociales, por ejemplo, o en todo este que ser de la problemática de los arquitectos. Y vivimos en un mundo donde la comunicación en general está más basada en la emoción, en el sentimiento, al cerebro más primitivo. Entonces, ha habido un desdén hacia lo técnico y un dejarlo de lado basándose más en las opiniones o en la emoción. ¿Cómo podemos retomar ese diálogo desde lo técnico, desde aquel que efectivamente sabe sobre algunas materias y no las impones, pero las propone, pero esa proposición que sea tomada con respeto y con el peso necesario? Lo difícil es que también lo contrario es cierto. O sea, muchas veces cuando uno quiere hacer que la conversación sea racional o al revés, se tiende a ningunear que, oye, pero aquí no hay ninguna razón, esto es pura emoción. Y probablemente la dificultad de las preguntas que tenemos es que lo que gatilla, lo que activa nuestra convivencia o las reglas del juego tienen que incorporar dimensiones concretas, tangibles, objetivas y medibles, pero también dimensiones simbólicas y emocionales. Y esa es parte de la dificultad de la pregunta que tenemos. Esto como lo blando, sí, pero es que esto corresponde a esa parte, ese hemisferio del cerebro. Bueno, eso probablemente sea de las cosas más relevantes. Es muy difícil transformarla en método. Requiere tacto, equilibrio. Hay poca receta para eso. Quizás por eso, además, de los 11 capítulos que tenía, 11 experiencias en las que el libro estaba basado, que fue esa presentación a la convención, el primero partía, por ejemplo, de quién es hoy interlocutor válido para conversar. Y ahí algo pasa. O sea, yo no tengo redes sociales, pero te llegan igual en esta cultura de la cancelación que quien no sea inmaculado no tiene derecho a participar de ningún tipo de discusión. No tiene derecho a ser ni autoridad, ni a ser interlocutor válido, ni nada. Y eso creo que tenemos un problema. En que, en general, el otro es alguien del que se sospecha cuando tendríamos que hacer el esfuerzo de que al otro le demos el beneficio de la duda, por muchos problemas que haya. El primer ejemplo que daba partía por el hecho de que cuando me invitan, aun cuando no tengo redes sociales, el primer tuit dice ¿y por qué invitan a Araguena si se le llueven las casas? Como si ese hecho, y que de hecho fue un hecho muy doloroso, te invalidara automáticamente para poder siquiera decir algo. Y el punto era ahí tratar de cómo uno puede pasar de un hecho a la intencionalidad que hay detrás, a la complejidad de la pregunta que hay detrás, cómo abandonamos los eslogans, las visiones esquemáticas, y tratamos de entender que a veces cuando hay incluso errores como ese, hay detrás una cantidad de lecciones que uno puede sacar en limpio. Y creo que eso, mientras no instalemos por sobre la sospecha del otro el beneficio de la duda, difícilmente vamos a poder contestarnos la pregunta de cómo vamos a vivir juntos. O sea, son parte de una cuestión técnica que es un proyecto de vivienda, pero remonta a una cuestión que es más cultural, diría yo. Y así cada uno de los ejemplos trataba de sacar una lección del tono, de cómo podríamos generar alguna cancha común para poder tener un diálogo. ¿Por qué no tienes redes sociales? No sé muy bien, supongo que cada uno... Mira, te hago la pregunta y yo en realidad pensaba mientras te hacías la pregunta de ¿por qué uno tiene que tener redes sociales? Lo novedoso es tenerlas, no tenerlas. Supongo que uno aprende a conocerse a uno mismo y si es que uno cree que desde el ámbito donde va a poder hacer una contribución es desde el diseño. El diseño tiene una aproximación, una manera de funcionar donde creo que finalmente uno... Yo siento que soy más efectivo pudiendo participar de una conversación por medio de ese tipo de conocimiento más que el de la red social. Creo que consume una cantidad de energía emocional gigantesca a propósito de las emociones y esa energía emocional, al menos en la oficina, que somos una oficina lo más pequeña posible, la necesitamos para dar el salto al vacío de toda la discusión que uno escucha, toda la información que está dando vuelta, organizarla en clave de propuesta. Quizás esa es una de las condiciones que de todo lo que uno escucha, más que quedarse en el diagnóstico, trata más o menos temprano organizar eso que uno escucha en clave de propuesta y para eso la intuición juega un rol importante, la emoción juega un rol importante y dado que esa energía es limitada, prefiero gastarla en el salto al vacío del proyecto que en la red social. Entiendo que te hicieron una invitación ¿qué te gustaría dejar a ti como propuesta en la Constitución? Hay una historia muy interesante. Claro, cuando pensando cómo aproximarse a la Convención más que en la cuestión técnica entramos por el lado de lo que habíamos aprendido en diseño participativo, quedó pendiente la pregunta bueno y si es que hubiera que poner algo en la Constitución respecto de vivienda, respecto de ciudad, ¿qué pondrías? Porque tienes la dificultad de que no puede ser muy específico, eso es una ley, no es la Constitución, y tampoco puede ser tan general que quede como una especie de formulación inofensiva que finalmente no nos acerca a algún derecho que uno quiere construir. Entonces, a la gente que me preguntó yo les dije mira, en verdad no sé cómo hacerlo, pero lo único que se me ocurre que podría ayudarme a contestar esta pregunta y luego ver cómo participo de esta conversación es un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Stephen Breyer, yo estoy en este momento en el jurado del premio Pritzker, Stephen Breyer era el presidente anterior del jurado y sigue todavía en el jurado. Y por lo tanto creamos una cierta amistad y una cierta relación, este juez es el que ahora en un par de meses más va a dejar de ser juez para darle paso a la primera mujer afroamericana que va a formar parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, fue nombrado por Clinton, es un tipo que desde una mente extraordinaria, entonces le pregunté ¿cómo tú como juez de la Corte Suprema ¿cómo pondrías en la Constitución el tema del derecho a la vivienda? Y me dijo no te puedo ayudar y no te puedo ayudar porque lo que tú me estás preguntando es un derecho positivo y la Constitución de Estados Unidos está basada en derechos negativos. El derecho negativo no tiene costo, los derechos positivos tienen costo. La Constitución de Estados Unidos lo que busca es evitar que el Estado se entromezca en la libertad de expresión, en la libertad de religión, en la libertad de portar armas, por lo tanto son omisiones que tiene que hacer y esas omisiones en general no tienen costo. pero lo que me estás preguntando tú es un derecho positivo que desde el momento que tiene costo implica asignar recursos que en general son escasos y necesitan una ley y no se puede aplicar directamente a diferencia de los derechos negativos y entra uno en la discusión de cómo defines a quién le corresponde qué es una vivienda adecuada cómo dejas de financiar otras cosas por financiar esta y dejó hasta ahí esto pero ya la sola idea yo jamás se me habría ocurrido como ciudadano que lo que se está discutiendo hoy en Chile está basado en derechos positivos más que en derechos negativos o además de derechos negativos en derechos positivos entonces me dijo Breyer porque tengo un amigo en Alemania porque las constituciones europeas en general sí tienen lo que tú estás preguntando se llama Dieter Grimm es juez de la corte constitucional alemana todo esto pasó en un par de días la respuesta del alemán fue todavía más extraordinaria y él decía esto que tú preguntas por el derecho a la vivienda son derechos de segunda generación de hecho hay derechos de tercera generación como los derechos medioambientales se llaman en general los derechos sociales y los derechos sociales y me nombraba decía el caso de hay constituciones modernas que lo han hecho tiene esta dificultad efectivamente que hay costos asociados a diferencia de las libertades clásicas los derechos sociales tienen costos asociados lo que implica que hay un potencial de no poder satisfacer lo que el derecho en la constitución pone y si no se satisface la probabilidad de deslegitimar la constitución es muy alta que es la razón por la que siquiera estamos reescribiendo la constitución entonces él decía aún así aunque sea difícil hay constituciones modernas que han puesto derechos sociales en la constitución y él se me viene a la cabeza creo el artículo 26 de la constitución de Sudáfrica del año 96 que pone todo ciudadano tendrá derecho a una vivienda acceso a la vivienda adecuada pero decía este alemán pero como los que construyeron los que enmarcaron esa constitución se dieron cuenta que tenían esta posible falla en satisfacer esa expectativa que estaban creando agregaron una frase y dijeron que el derecho a la vivienda obligará al Estado a hacer tomar todas las medidas adecuadas para poder con los recursos disponibles permitir el acceso a la vivienda y lo que dijo básicamente lo que estaba diciendo es que desde que en la constitución estuviera el derecho a ese objetivo vinculante lo que hizo fue desplazar la obligación del Estado a hacer las gestiones necesarias esto decía no es pura retórica tanto es así que Alemania acaba de ocupar en ese momento que escribía el mail acaba de ocupar esta misma aproximación para definir los derechos medioambientales tanto es así de hecho que una corte puede obligar al Estado alemán a que hagas esas acciones necesarias para garantizar un determinado derecho sea la vivienda o el medioambiente y fue lo que Alemania acaba de hacer por ejemplo para el cambio climático entonces esta respuesta a mí me parece que es de las cuestiones más importantes que hoy ni siquiera en un recado de los constituyentes creo que como sociedad deberíamos entender que tenemos que poder hacer una discusión seria y adulta en vez de simplemente prometer cosas y esto a nosotros nos ha tocado vivirlo en primera persona muchas veces en los proyectos de vivienda donde hay que saber fundamentar comunicar restricciones decir que no porque eso es lo que genera finalmente creo un diálogo no solo horizontal sino credibilidad legitimidad que es de las cosas que más estamos necesitados en este momento y que es lo que creo que nos llevaron a tener que reescribir las reglas del juego de la convivencia Alejandro tú has trabajado en la construcción de viviendas sociales y sabemos que en Chile tenemos un déficit importante de viviendas y un déficit creciente considerando la migración quisiera preguntarte qué significaba para ti el trabajo la conceptualización de viviendas sociales de una nueva forma de entender también la vivienda social entendiendo la dignidad con la que debemos habitar esos espacios no solamente decir ok aquí te entregué tu caja de fósforo y quédate tranquilo como podía ser en el pasado lo estoy diciendo en un burdo pero era un poco esa la sensación de darle un vuelco una mirada entendiendo todas las dificultades que eso implica bueno yo creo que haber satisfecho estas necesidades con los recursos escasos que teníamos incluso que haya aunque bueno no siempre pero aunque haya sido bien intencionado tiene una base fuerte en por qué hay luego un estallido hay una cantidad de lugares de habitación inadecuados que como es una experiencia diaria de inequidad una experiencia diaria de ineficiencia que que es muy compleja porque es de la mañana a la noche entonces hay una una rabia una un resentimiento que se acumula que no es de extrañar que luego sea una de las causas que haya ido a dar al estallido ahora el problema de la vivienda es que lo hemos descrito en otras oportunidades como una triple brecha y eso quizás sea de las otras cuestiones que importa transmitir que yo puedo simplificar el problema y tratar de quedar bien pero sin tener sin bajar el nivel sin perder profundidad creo que es posible la ciudadanía es capaz de entender las complejidades de un determinado problema y por lo mismo entender que todos los óptimos o las propuestas que uno haga son mejoras relativas no absolutas es mejor que no haber hecho nada es mejor que haber hecho ganar un partido 51-49 y esta cosa que también creo que también es importante poder transmitirla la triple brecha en vivienda tiene que ver con cantidad de unidades al año y que tiene como consecuencia campamentos y no entrega suficiente cantidad de vivienda cada año bueno hay familias que no tienen otra alternativa y si van a tener que esperar 10 años como es en general el promedio en Chile bueno prefieren cruzar la calle y tomarse un terreno eso cuando la necesidad responde a esa a esa urgencia legítima hay también mafias que lucran con esto y eso es otro problema de nuestra naturaleza pero se crean las condiciones para que esto exista por lo tanto una de las aristas de esta triple brecha es la cantidad de viviendas al año debiéramos construir 90 mil estamos siendo capaces de construir 60 mil la otra brecha tiene que ver con el tamaño una familia de clase media todos nosotros vivimos razonablemente bien y esto esta evidencia aplica casi al mundo entero desde escandinavia hasta acá entre 70 y 90 metros es razonable para que una familia viva bien en Chile las viviendas que podemos entregar dado los recursos escasos que hay están entre 40 y 50 metros cuadrados la mitad del tamaño de lo que se debería entregar tanto es así que cuando uno mira los proyectos de vivienda entregados en las últimas dos décadas las familias hacen crecer es un hecho aunque uno no lo quiera es una realidad que duplican el tamaño de las viviendas que recibieron hasta alcanzar ese estándar de 70 80 o 90 metros cuadrados y la tercera arista del triángulo de esta triple brecha es el tiempo no estamos demorando demasiado en poder entregar estas soluciones si esto es un triángulo y en el libro aparece graficado como un triángulo uno no puede mejorar solo una y mejorar solo una de las aristas vamos a entregar casas más grandes porque con recursos limitados la única manera de entregar más metros es a costa de hacer todavía menos casas y por lo tanto el déficit de los campamentos crecen todavía más uno podría decir hagamos más casas al año vamos a por esas 90 mil pero con recursos limitados la única es que sean todavía más pequeñas por lo tanto este triángulo hay que hacerlo crecer equilibrado y esa es parte de la complejidad de la pregunta no tenemos demasiadas herramientas en la caja hay que agregarle herramientas para poder responder a esto se puede hay contribuciones que tienen que hacerse desde las políticas públicas desde mentes que tengan que pensar mejor el financiamiento los arquitectos podemos contribuir desde el diseño hay un par de ideas que parte de lo que está en el libro es dada ese set de restricciones no es imposible resolverlo hay mecanismos para hacerlo y solo el titular la incrementalidad si no tienes tiempo ni dinero para entregar todo hoy crea un sistema abierto que en el tiempo pueda alcanzar ese estándar de clase media que hoy no somos capaces de entregar como sociedad por solo por nombrar una alternativa que te pareció el hecho a propósito de campamento y todo lo demás el incidente que ocurrió con Felipe Berrío que lo habían llamado a ser parte de una de las instancias dentro del ministerio y finalmente lo bajaron considerando el trabajo que él ha tenido ahí en territorio si no no solo no tengo redes sociales veo pocas noticias pero de nuevo estas cosas importantes terminan llegando no conozco cual haya sido la dinámica pero Felipe Berrío es una persona que conoce el problema desde dentro creo que todas aquellas voces que tienen calle finalmente esto yo creo que es muy significativo para poder entrar a la discusión pública tener calle por tener calle me refiero a que hay veces sobre todo que los óptimos van a ser relativos quizás no es la solución ideal pero de gente que entiende las restricciones de un determinado problema a mí me parece que esa experiencia que él tiene no podría desaprovecharse sea dirigiendo o siendo la cabeza o no son del tipo de voces que hay que escuchar tanto como la de los dirigentes en general y esto quizás es otra de las cosas que aparecen en el libro cuando los recursos son escasos una de las maneras de enfrentar la escasez aparte de la incrementalidad es la priorización hay ciertas cosas que hay que hacer antes que son más relevantes y de hecho el recurso más escaso en la construcción de ciudad no es la plata es la coordinación o sea la suma de acciones individuales aun cuando bien intencionadas no son capaces de garantizar el bien común el rol del Estado o el rol profesional es generar esas condiciones de coordinación tal que la acción individual pueda ser parte de la solución en vez de ser parte del problema en cualquier caso aún así va a haber que hacer una priorización de recursos y no hay nadie que sepa más cómo hacer un uso estratégico de recursos escasos que las propias familias eso es un no es el proceso participativo no es sólo una cuestión democrática o sólo una cuestión empática que sí lo es pero ahí hay conocimiento que dado que la pregunta es compleja y es difícil es conocimiento que no nos podemos farrear y eso es parte de las cuestiones que sistemáticamente uno observa que hay una inteligencia de sabiduría de vida por decirlo así que ayuda a hacer un uso muy estratégico de esos recursos escasos lamentablemente la sabiduría popular como que no ha tenido mucho espacio en ese debate Calama es una ciudad en la que se realizan cientos de actividades mineras todos lo sabemos Calama es como uno de los epicentros de un país minero Calama es la región de Antofagasta en general y Calama en particular es aún más potente pero los vecinos exigían una cosa que a ti te llamó la atención hagamos historia luchemos porque nuestra ciudad sea bonita y acogedora Calama es una ciudad que estuvo en libretos de humor como la ciudad fea la ciudad de los toples la ciudad de los bares y cosas así la gente de la droga la gente decía luchemos porque nuestra ciudad sea bonita y acogedora ¿cómo se enfrenta esa situación esa demanda ciudadana? bueno eso yo creo que es una de las expresiones de esto que decía que las dimensiones blandas o aparentemente como laterales uno podría decir bueno vamos a llegar aquí con un plan de inversión resolvemos necesidades básicas bueno eso es una condición necesaria pero eventualmente insuficiente las componentes emocionales intangibles son tremendamente relevantes claro es más difícil de sistematizarla pero creo que eso expresa la dificultad de la pregunta que tenemos hoy no es casual diría yo que el estallido cuando se hablaba del oasis era pero como esta gente está descontente si uno mira los números deberíamos en principio en la región ser uno de los países más satisfechos porque el problema no era un problema de cantidad no es un problema de pobreza es un problema de inequidad y la inequidad por definición es relativa yo respecto de quién estoy en qué posición y eso esa comparación activa y gatilla cuestiones de nuevo emocionales que van desde la envidia hasta la rabia o activa también cuestiones positivas como el deseo de superación y eso hay que poder canalizarlo y para eso son los procesos participativos no es tanto ir a preguntarle a la gente cuál es la respuesta que quiere sino que es para ir a identificar cuál es la pregunta no hay nada peor que contestar bien la pregunta equivocada de hecho a Calama nosotros llegamos producto de la experiencia que tuvimos en la reconstrucción de constitución después del terremoto y el tsunami donde partimos por construir una casa abierta en la plaza de constitución una ciudad que estaba destruida en un 80% uno no puede pretender que un proceso de reconstrucción vaya a ser hecho sin preguntarle a la gente cuando ese es el porcentaje de destrucción que ha habido por lo demás para ese nivel de devastación es improbable que se pueda hacer sin la concurrencia de las propias personas por lo tanto hay una razón de nuevo no solo de democracia y de empatía sino que una cuestión tremendamente pragmática de hacer procesos participativos y había que ahí identificar cuál era la pregunta como eso funcionó esta idea nos dijeron es posible venir a aplicarla a Calama estamos hablando del año 2012 donde hay una especie de tsunami social no uno natural sino que hay las calles están desbordadas por gente y era otra cosa que llamaba la atención en las manifestaciones que eran muy transversales eran familias las que reclamaban por la no calidad de vida y de hecho concretamente lo que escuchábamos desde Santiago era el 5% del cobre que se va a Santiago que se quede acá porque le producimos la riqueza a Chile y para producirla tenemos que vivir en condiciones que son realmente inaceptables esta idea de poder ir a preguntar primero cuál era el problema que había acá antes de siquiera saltar a la respuesta fue parte donde aparecieron estas dimensiones simbólicas históricas intangibles y eso diría yo que es de las cuestiones relevantes en los procesos participativos saber cuál es la pregunta antes que la respuesta yo recomiendo esa parte del libro cuando hablan de la situación de constitución y las preguntas que se hacían la consulta cómo podemos seguir avanzando si es que no se pone en la ecuación el que se vaya a la planta pero lo que significaba lo que representaba esa planta después la vuelta que se ha no les voy a contar pues les voy a tener un spoiler pero es muy interesante esa parte para entender también la dinámica en la cual funcionan los territorios la gente y eso al final del día hay que vivirlo más de lo que uno no es solamente lo que uno piensa desde acá desde Santiago sino que es lo que se da en los territorios lo último que te quiero preguntar Alejandro más que una pregunta es una invitación ¿qué invitación le harías tú a la gente respecto a este proceso que estamos viviendo como país en términos de una nueva constitución de cambio de paradigmas etcétera? a ver yo diría si como sociedad pudiéramos pasar de la sospecha al beneficio de darnos el beneficio de la duda creo que se ha instalado algo y en el tema que uno toque en la relación chileno-mapuche en la relación entre ricos y pobres en la del trabajo de los constituyentes en la pandemia misma los otros eran una amenaza era algo de lo que yo me tenía que cuidar y en principio de lo que tenía de lo que tenía que sospechar mientras no logremos instalar que tendríamos que hacer el esfuerzo de darnos el beneficio de la duda difícilmente vamos a poder construir un diálogo creo que si nosotros pudiéramos en ese beneficio de la duda poder abrirnos a escuchar cuestiones que a veces no son cómodas los gringos tienen esta expresión a propósito de la constitución del elefante en la sala vamos a tener que enfrentar cuestiones que probablemente la gente querría ni siquiera entrarle pero hay que entrar desprejuiciadamente hay que entrarle sin una carga ideológica sin el esquematismo de los eslogan la guerra al cliché me parece que es una cuestión tremendamente importante para poder darnos el beneficio de la duda y volver a partir que es de alguna manera volver a elaborar las reglas del juego de nuestra vida en común muchísimas gracias Alejandro Aravena por venir esta noche acá a Mentiras Verdaderas les recuerdo este libro como vamos a vivir juntos lo pueden encontrar en las principales librerías es una compendio muy interesante de muy buenas ideas y se lo voy a mostrar a la cámara 2 muy buenas ideas y un libro sumamente interesante de poder analizar igual que toda esta colección de Planeta Pai 2 muchas gracias Alejandro muchas gracias a ti al regreso de la pausa el ministro de educación conversa con nosotros en Mentiras Verdaderas tenemos acá en nuestro estudio al ministro de educación que en su momento fue presentado de la siguiente manera nosotros lo que queremos proponerle al país es una manera distinta de mirar el sistema hoy día tenemos un sistema altamente estresado no solo por la pandemia sino que por su historia de los últimos años al que tenemos que quitarle presión para que efectivamente podamos dedicarnos a aquello que nos convoca que es la colaboración la cooperación para lograr los aprendizajes entre los estudiantes en el ministerio de educación don Marco Antonio Ávila Lavaral y después de esta sorpresa uno inmediatamente piensa en un par de segundos en lo que ha sido su vida la carrera de uno sus experiencias y el peso de la responsabilidad de lo que significa una invitación como esta Marco Antonio Ávila junto a nosotros ministro ¿cómo le va? buenas noches buenas noches muchas gracias por la invitación profesor de castellano magistra en innovación y educación de la Universidad Católica Silvan Ríquez se desempeñó varios años como profesor de aula especialmente en escuelas de alta vulnerabilidad entre ellas la escuela subvencionada Cardenal Carlos Oviedo Cabada de la comuna de Maipú ¿qué recuerdos tiene de ese instante de su vida como profesor sobre esa sala sobre ese tipo de alumno que muchas veces han sido estigmatizados y donde hay toda esa lucha constante? Sí, mire Eduardo la mayoría de los profesores y profesoras en general los educadores siempre estamos convocados por un gran motivo que es la transformación social en general si usted revisa las experiencias de vida de profesores y profesoras usted se va a encontrar con que hay un primer llamado que muchos entendemos como una vocación de finalmente acompañar a niños niñas, jóvenes en ese proceso de crecimiento y eso sin duda alguna que es una tarea de transformación lo que uno busca siempre es mejorar la vida de esas personas y convertir a la educación en un motor de promoción social mi experiencia en este colegio el Cardenal Oviedo en Maipú fue tremendamente significativa para mí yo aprendí a ser profesor uno en la universidad se forma hace asignaturas ramos y hasta que no llega a las aulas descubre efectivamente qué significa ser profesor las tareas que tiene no son únicamente la enseñanza de las asignaturas también hay un componente importante de formación de otros seres humanos y el nivel de responsabilidad que uno tiene cuando es por ejemplo un profesor jefe y tiene que acompañar a esos niños en esos procesos de crecimiento acompañarlos en sus trayectorias de vida en las transiciones en las opciones que muchas veces ellos escogen uno siente que efectivamente es una persona significativa yo aprendí a ser profesor ahí aprendí con mis colegas aprendí con los jefes y jefas que tuve que me orientaron para que mi trabajo fuera efectivamente significativo para la vida de esas personas cuando se habla de la educación en Chile se habla de una representación más de la inequidad existente en nuestro país aquellos que podemos financiar para nuestros hijos una educación privada con una fuerte inversión versus aquellos que van quedando un poco rezagados ¿no? a ustedes les toca vivir esa experiencia como profesor palpar ese nivel de inequidad sí el sistema educativo chileno es un sistema altamente segregado lo ha dicho la investigación tanto internacional como nacional tenemos componentes aún ¿no es cierto? que estimulan una visión educativa de mercado claramente en donde eso se ha ido recuperando ¿no? hemos ido avanzando con un conjunto de leyes de transformaciones que han permitido que la educación efectivamente sea más igualitaria más equitativa sin duda alguna que uno tiene que reconocer los avances de los últimos años ¿no? tenemos un conjunto de políticas públicas muy importantes la jornada escolar completa que hoy día está en cuestionamiento naturalmente es bueno que la revisemos programas de apoyo a los profesores ¿no? yo recuerdo programas como el LEM el P900 son programas históricos que fueron muy significativos para la educación chilena que permitieron recomponer quizás esas brechas que arrastrábamos desde la dictadura en donde realmente hubo una despreocupación del sistema educativo y más adelante reformas estructurales la de inclusión la nueva educación pública y por lo tanto nosotros somos hoy día en nuestro gobierno herederos también de esas reformas las queremos ciertamente mejorar y avanzar efectivamente en un horizonte de transformación con tal de que el mercado efectivamente no esté al centro de la educación pasa por ahí en el fondo que tengamos una oferta efectivamente más igualitaria para todos y todas ¿qué recuerdo tiene de esos alumnos? Muchos los veo hasta ahora sé de ellos ¿cuánto fue esto? yo esto fue entre el 2001 y el 2007 o sea ya están grandes muchos años todos sí 35 años yo egresé muy joven tenía 22 años y llegué no era necesario que lo dijera si nadie estaba sacando cuenta de mí llegué claro era muy muy joven y por tanto tenía una diferencia de edad no muy grande yo era profesor de educación media y se me asignó un curso una jefatura en primero medio sin saber yo ser profesor jefe la verdad uno tiene las asignaturas en la universidad que le dicen mire esta es la asignatura de orientación esta es psicología del desarrollo pero cuando uno llega a la escuela y se da cuenta que las problemáticas que los estudiantes tienen uno pone a prueba todo ese conocimiento que tiene con la vivencia con lo experiencial y uno se da cuenta que no hay salidas o soluciones que son blancos o negros hay muchos elementos que son de análisis cultural de la propia vida de los estudiantes de las pulsiones propias de la juventud y uno finalmente lo que va haciendo es que va incorporando ese conocimiento a propósito de la experiencia y finalmente va tratando de acompañar a esos jóvenes y lo han llamado para felicitar a los buenos profes si me van a empezar a cobrar ahora porque tengo una deuda con ellos les dije que después que asumiera nos íbamos a encontrar en un asado alguna actividad social con ellos pero yo aprendí mucho con esa jefatura es la única vez que fui profesor jefe los acompañé de primero a cuarto medio y el nivel de conocimiento y de compenetración que uno tiene como profesor jefe con sus estudiantes yo recuerdo que ellos sabían como yo venía de ánimo porque me venían caminar por el pasillo de una determinada forma de inmediato si, decían no, viene con la pluma parada está enojado hoy día viene nos va a retar va a pasar tal cosa que es notable eso yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado que hemos tenido algún profesor que marca nuestras vidas un profesor que tiene una fascinación especial para enseñar su materia y eso que hace que a uno le encante que se reencante no sé en mi caso yo me reencanté con leer gracias a un profesor es bonito como un profesor bueno, claro no estoy descubriendo la pólvora la vocación de ser maestro pero como impacta la vida de una persona puede ser un punto de inflexión en su existencia sí, esta historia que yo le cuento es la historia que vivimos por ejemplo en estos tiempos de pandemia el distanciamiento social no impidió que muchos profesores y profesoras aprovechen a hacer un homenaje a mis colegas que estuvieron en la primera línea y que lamentablemente a veces han sido poco reconocidos en este trabajo en cuanto comenzó la pandemia los profesores y profesoras rápidamente idearon formas de llegar con el servicio educativo hasta las aulas muchos reportajes no sé si usted vio como iban profesores a veces en carreta en zonas alejadas de escuelas rurales a dejar guías materiales impresos no todos tenían tecnología a la mano ni conectividad y eso nos hace pensar que el profesorado somos una piedra fundamental para el desarrollo de una buena política pública en educación y lamentablemente a veces no hemos estado en esas conversaciones y hoy día siento que esta invitación del presidente Boric a liderar el Ministerio de Educación tiene que ver con eso también con poner al profesorado en primera línea también en la toma de decisiones en el ejercicio de la política pública a partir de la experiencia que tenemos muchos y muchas en el país vamos a los hechos de la agenda cae que un tema nosotros anunciamos que venía el ministro y la gente empezó con el cabo que onda ayer usted expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados detallando los principales lineamientos del gobierno en temas educacionales la condonación del CAE fue uno de los puntos que abordó donde los deudores del crédito que ascienden a más de un millón cien mil personas considerando que el objetivo es abordarlo universalmente ¿en qué consistirá esta propuesta que aún es propuesta de condonación de la deuda del CAE cuándo debería concretarse será para todos? ¿cómo fue a funcionar esta política pública? Sí, yo quiero ahí hacer un punto porque entre otros temas junto al CAE yo expuse más elementos de lo que era un conjunto de consultas que había hecho la Comisión de Educación respecto a cómo estábamos enfrentando esta vuelta a clase las consecuencias de la pandemia y aprovechamos también buscando la convergencia con los diputados y diputadas que componen la Cámara espero reunirme próximamente con distintas bancadas también para poder exponer lo que entendemos en nuestra agenda legislativa y respecto del CAE señalar que nosotros tenemos claro que esta es una mala política pública entendemos que eso generó una pesada mochila en muchas personas hoy día usted acaba de mencionar el número de personas que están endeudadas y lo que nosotros vamos a hacer es avanzar en una fórmula o varias fórmulas que nos permitan buscar la mejor solución una buena política pública no quiero adelantar porque no tenemos hoy día efectivamente la respuesta que usted me está pidiendo pero queremos avanzar con los actores con los propios deudores con el Parlamento con incluso yo esta decisión no la tomo solo también la hacemos en el conjunto del gabinete especialmente el Ministro de Hacienda la Dirección de Presupuestos para avanzar en una verdadera solución porque está comprometido en el programa pero que además de eso se haga cargo del escenario de restricción económica que sabemos que tenemos en el país son muchas las deudas no solo el CAE sino que también tenemos otras deudas importantes que son parte de lo que entendemos como la justicia educativa con distintos actores y también señalar que en ese escenario futuro es importante el diálogo fundamentalmente dialogar con muchos actores que están involucrados en esta terrible situación que es la deuda educativa provocada por el CAE de hecho hay algunas preguntas de la gente Carlos González dice a propósito del fondo solidario hace 11 años mi deuda era de 9,3 millones he pagado sagradamente la cuota anual desde el año 2011 y hoy el saldo de mi deuda es de 9,3 millones lo mismo que debí al comienzo gracias a que se paga en UTM Juan Carlos Rivera también agrega ese hilo de conversación yo pagué 12 años es que el tope sumando y restando quedé debiendo la misma cantidad que me prestaron es decir lo que pagué durante 12 meses solo sirvió para cubrir los intereses una demostración más de algo que se instaló en un momento como una solución y terminó siendo un cacho lamentablemente nosotros entendemos que no quisiera insistir y mirar para atrás en esto sabemos cuáles son los dramas finalmente que están detrás de cada uno de estos deudores y deudoras hemos conocido en el diseño programático del programa educativo del presidente Boric pudimos entrevistarnos con muchas personas y saber cuáles eran estos dramas humanos estas personas tienen detrás ciertos sueños expectativas familia y claramente lo que nosotros tenemos en el horizonte es alcanzar una buena solución para estos deudores aquí tengo otra pregunta que a través de el twitter se plantea puedes preguntar al ministro Ávila si la condonación de la deuda universitaria será solo para los deudores CAE o también para quienes somos deudores del FSCU si es parte de lo que como le digo tenemos que exacto es parte de lo que tenemos que finalmente incorporar en esta mesa de trabajo para dar una respuesta a todos los deudores educativos en algún minuto escuché una crítica de algún sector hoy de oposición que decía que cuando se habla de condonar el CAE es una invitación a que nadie más siga pagando ahora total se va a condonar si yo creo que ahí yo iría por sobre esta situación siempre van a haber puntos de discrepancia que pueden generar una polémica lo que yo digo hoy día aquí también puede ser malentendido yo creo que lo que tenemos que pensar en cómo avanzamos en un horizonte en donde la educación efectivamente sea un derecho social garantizado y tenemos que hacernos cargo es parte del compromiso que tenemos con estos deudores hacia atrás y por lo tanto yo me saldría de la polémica específica y me haría cargo y esperaría también y no tengo por qué pensar lo contrario anuencia más transversal en esto hay partidos yo le podría decir por ejemplo la misma bancada de renovación nacional tiene una propuesta no hubo un candidato de ese sector que tenía una propuesta de condonación del CAE hay una conciencia mucho más transversal de lo que uno cree respecto de que esto es una pesada mochila para muchas personas oiga ministro al inicio del mandato del presidente Boric surgieron una serie de protestas por los montos de la beca de alimentación en la educación superior que se conoce como BAES que actualmente es de 32 mil pesos y se ha mantenido así por casi 10 años de hecho fueron conocidos los 12 años los memes que decían hace 12 años pasó tal cosa tal cosa tal cosa y la beca sigue siendo igual se ha hablado de un aumento ¿en qué consistiría ese aumento? ¿y está claro ya cómo se ejecutará aquello? si yo ahí respecto a este punto quisiera señalar que nuestra visión respecto de la educación superior para ponerlo mucho más globalmente es también avanzar en un conjunto de medidas que nos permitan entender la educación superior como parte de la trayectoria educativa ¿no es cierto? no hacer distinciones es muy importante la educación pervularia la educación escolar y la educación superior hemos diseñado propuestas que en este escenario de restricción presupuestaria podríamos avanzar en este tiempo y respecto de cómo yo me hago cargo de situaciones como esta que son fundamentales porque claramente está asociada esta beca a una necesidad de un conjunto de estudiantes no quisiera adelantar soluciones pero claramente estamos trabajando yo la semana pasada recibía el confech nos reunimos ¿no es cierto? y entre otras temáticas acordamos una mesa de trabajo ¿no? no quisiera adelantar claramente pero vamos a tener prontamente algún anuncio respecto de la beca Bades quiero preguntarle a propósito de la DNA de este gobierno que surge justamente de los movimientos estudiantiles pero con Antonio Ávila ministro de educación entonces sí los temas de educación entendiendo lo que conversábamos antes de entrar a la air que en el ministerio de educación siempre han dicho como una papa caliente como salud bueno y llegamos a la conclusión de que en general todos los ministerios tienen algo de aquello pero entendiendo que el ADN de esta generación que ha llegado al gobierno surge desde los movimientos estudiantiles ¿hay una principal mirada un interés una detención sobre estos temas en particular ¿hay un foco sobre ellos? si yo miro el programa de gobierno yo diría que sí pero también otros ¿no? y yo diría que hay una valoración especial por la interseccionalidad que se provoca ¿no? hay un detalle muy importante y muy significativo ¿no? cuando el presidente Boric le pide ¿no es cierto? a la ministra de la mujer integrarse al comité político nosotros nos alegramos mucho porque eso permite por ejemplo colocar temas de manera más transversal por ejemplo hoy día que estamos enfrentando una situación de denuncias de acoso ¿no es cierto? violencia sexual en muchas escuelas que estamos haciéndonos cargo de ello también tenemos una conexión por ejemplo con el comité político y especialmente con la ministra Orellana estamos trabajando en temas ¿no es cierto? de educación no sexista entonces yo diría que este es un programa de gobierno bastante global se preocupa de varios temas si usted se fija todos los ministros y ministras están todos los días en terreno la ministra de salud el ministro de transporte el ministro de energía buscando soluciones y tenemos al presidente preocupado de todos ellos ¿no? nosotros estamos constantemente en coordinación estamos mostrando cómo vamos avanzando yo diría que tenemos un gobierno y especialmente un presidente un gabinete un comité político muy preocupado de aquello que está pasando en cada uno de los sectores yo diría que tenemos una coordinación muy interesante de mirar la vida ¿no es cierto? de las personas y sus derechos especialmente de manera muy conectada ¿no es cierto? como una visión de conjunto ¿qué le diría usted a aquellos que hacen la crítica que el gobierno se preocupa mucho de los símbolos pero que se pareciera dice la crítica que hay poca acción? yo diría que siempre uno va a encontrar crítica ¿no? ser gobierno claramente lo expone a uno a mayor cantidad de ojos ¿no es cierto? está todo el mundo mirando lo que uno hace pero yo diría que hay cosas bien importantes a poco andar del gobierno se firma el tratado de Escazú a poco andar del gobierno nosotros encontramos por ejemplo una solución a un conjunto de raciones alimenticias que no teníamos ¿no es cierto? al principio del gobierno hemos ido enfrentando situaciones como por ejemplo la de la violencia escolar el CONFECH llegó al Ministerio de Educación a reunirse conmigo ¿no es cierto? en mi oficina el Colegio de Profesores que había estado muy lejos también estaba cerca de nuestro en términos de que es un gremio representativo de un actor fundamental hoy por ejemplo tuvo un conjunto de reuniones he estado con el CRUCH con el CUET buscando el apoyo también para nuestra agenda de gobierno en los rectores de las universidades o sea yo diría que un poco injusto ¿no es cierto? cuando se dice que son solo símbolos no son también agendas de trabajo con puntos muy claros y con una agenda bien específica respecto de cómo podemos ir avanzando lo mismo pasa con los comités parlamentarios yo he tomado contacto con casi todo he conversado con senadores y diputados de distintas coaliciones no solamente ¿no es cierto? de nuestra coalición de gobierno sino también con la que hoy día es la oposición y yo creo que esa es la manera efectivamente en la que uno puede encontrar puntos de acuerdo para las soluciones que necesitamos para todos y todas Ministro estamos conversando con el Ministro de Educación Marco Antonio Avila usted afirmó ayer en Radio Cooperativa nos equivocamos al tener los colegios cerrados tanto tiempo me da culpa respecto a eso cuestión que ha tenido varias me cerré de solo porque sabe para dónde va el ex Ministro Figueroa por ejemplo incluso a través de un tuit irónico dijo yo me estoy acordando de una acusación constitucional en septiembre del 2021 recordemos que al ex Ministro Figueroa justamente se le acusó constitucionalmente por justamente aquello que usted hoy día reconoce meter o abrir de nuevo los colegios para que los niños vuelvan a clase quiero preguntarle desde esa perspectiva se ha dicho mucho que otra cosa es con guitarra y que lo que ayer siendo oposición nos parecía mal hoy día siendo gobierno nos parece bueno es un discurso válido para por ejemplo el quinto retiro o también por ejemplo ahora para el retorno a clase usted lo ve dentro de esa dinámica propia de la política o le da otro alcance no no en ningún caso yo diría que esa cuña es un poco más larga yo di algunos antecedentes importantes ahí y con esto quisiera cerrar el punto aprovechar su programa para poder finalizar una discusión que yo entiendo bien artificial lo que yo dije efectivamente es que nos equivocamos como sociedad finalmente de no haber avanzado a través del diálogo de una observación muy detallada por ejemplo de la infraestructura escolar para buscar una solución y en esto yo espero que ningún sector saque ventajas políticas respecto de aquellas declaraciones yo en esto soy muy claro y no me pierdo yo creo que aquí hay un responsable y es el gobierno anterior que no buscó finalmente a través del diálogo porque fue una imposición solo abrir las escuelas si usted se da cuenta eso no es una solución la solución es haber observado la infraestructura haber provisto recursos haber conversado con las comunidades escolares haber acordado con los gremios de alguna manera ir buscando soluciones para que esta vuelta hubiese sido antes y no de manera abrupta yo me encontraba con total disposición de muchos sostenedores gremios que efectivamente lo único que querían era abrir los establecimientos pero esto tenía que hacerse de manera dialogada y si hay algo que yo creo que hoy día podemos ofrecer efectivamente ese diálogo ahora hecho el punto yo esta polémica la quiero dejar atrás quiero decir que es lo que estamos haciendo nosotros por esto hoy día nos hemos preocupado estamos haciendo a pulso le diría casi un censo nacional de infraestructura estamos muy preocupados yo me reuní esta tarde con los gobernadores de todo el país pensando en cómo nos pueden ayudar a recuperar infraestructura dado que esto no quedó estipulado en la ley de presupuesto actual pero un poquito ¿qué es el censo nacional de infraestructura? ¿de qué estamos hablando? cada tanto tiempo el ministerio hace un censo para conocer cuál es la infraestructura que el país tiene hace 12 años que no tenemos ¿cuántos colegios? exacto y cuáles son sus condiciones que era una cosa importante todo el mundo lo decía queremos volver a clases pero claramente la infraestructura no nos daba ese tipo de preocupaciones yo creo que son importantes cuando uno gobierna nosotros yo tengo la tarea esta es la tarea que me ha encomendado el presidente de recuperar las brechas educativas pero para que eso pase para que las escuelas estén abiertas lo que tenemos que hacer es generar esas condiciones y esas condiciones muchas veces dado nuestro presupuesto que no lo elaboramos nosotros pero además de restricción presupuestaria probablemente nos hace mirar otras alternativas esas alternativas surgen del diálogo hoy día sostenedores no es cierto no solo municipales o servicios locales sino que también gente que viene en el mundo particular subvencionado está disponible para esas aperturas no es cierto para mejorar las condiciones para generar más cupos no es cierto de matrícula dado no es cierto la migración que hemos tenido entonces ¿qué es lo importante aquí la clave? es ser finalmente un gobierno dialogante el presidente nos ha dicho escuchar el doble de lo que hablamos y efectivamente eso es lo que hemos intentado hacer con todos los equipos del Ministerio de Educación juntarnos con mucha gente escuchar soluciones ir hasta el usuario último si usted quiere no es cierto que finalmente son las familias yo ayer estuve en dos establecimientos uno en el Cerro Placeres otro en el plan de Valparaíso antes de ir a la comisión enterándome no es cierto de boca de los propios apoderados madres cuidadores profesores directivos ¿qué es lo que pasa? ¿qué necesitan? ¿de qué manera podemos hoy día echar a andar nuevamente el sistema después de este parte agua en la historia que fue la pandemia entonces tenemos que avanzar en esas condiciones previas ¿no es cierto? para el sistema educativo y muchas de esas se consiguen a través del diálogo de la conversación con otros y otras oye ministro se lo voy a se lo quiero no quiero parecer mal educado como se lo voy a plantear pero no yo creo que hay un acuerdo ¿no? que hay un déficit importante ¿no? escuchar a la gente es sumamente importante la necesidad de la gente pero el paso a la acción a la respuesta concreta a la persona que tiene esta dificultad empezar a solucionarla al déficit entendiendo que falta el resultado de ese censo ¿en qué momento empezamos con esa acción concreta para ir solucionando porque claro yo entiendo que esto como los chinos que hacen mover un platillo a la vez y hay muchas necesidades y no están todos los recursos ¿pero en qué momento le empezamos a dar a la gente esas soluciones que han estado esperando durante tanto tiempo sin necesidad de tener que hacer una completada para techar ya partimos ya partimos reasignamos recursos precisamente para atender casos muy importantes de infraestructura hemos partido también haciendo como yo le decía una una vinculación entre la necesidad de cupo en los establecimientos y la matrícula disponible que nos pueden ofrecer los establecimientos a través de nuestro Ceremi en cada una de las regiones partimos también con un plan de reactivación de aprendizaje fundamentalmente desde el ámbito de lo socioemocional ya hemos entregado un conjunto de orientaciones vamos a tener un recurso fresco para poder atender situaciones de máxima conflictividad en algunos establecimientos del país reportado claramente por las denuncias que tengamos frente a la superintendencia yo le señalaba hemos aumentado dado que se estimó la cantidad de raciones de alimento para este año tomando en consideración marzo del 2020 eso nunca se previó y hoy día nosotros lo tuvimos que resolver de manera inmediata hoy día ya tenemos respuestas desde hoy día desde el lunes perdón que ya a partir de abril tenemos 20.000 raciones más estamos tomando medidas ¿no es cierto? estamos generando acciones que permitan ir en respuesta de esas familias ¿no es cierto? que quieren tener una educación de calidad oye ministro ¿hay algún registro de cuánto termina por impactar o seguirá impactando porque esto es una cuestión que todavía no se acaba la pandemia este tiempo en que los estudiantes no fueron a clase digamos de forma tradicional y eso profundizando finalmente esto que hablábamos anteriormente de la a veces potente distancia entre colegios particulares que muchos de ellos volvieron temprano a clase con gente que tenía más acceso a educación etcétera o a través de la internet etcétera versus aquellos que fueron quedando más rezagados ¿se sabe ya se ha podido cuantificar cuánto ha dolido en ese sector? mire profundiza efectivamente la pandemia profundizó brechas eso es importante reconocerlo pero los antecedentes que tenemos a través de una prueba ¿no es cierto? la prueba de día que tomó la agencia de la calidad nosotros podemos estimar efectivamente que hay un retraso en el aprendizaje de manera general no solo en estudiantes de un determinado tipo de colegio ¿no? hay un retraso pero esto le ha ocurrido al mundo entero todo el mundo finalmente tuvo que enfrentar situaciones ¿no es cierto? de aislamiento confinamiento distanciamiento de los centros educativos y por lo tanto yo diría que nosotros vamos a tomar un par de años yo creo y por eso que hemos proyectado nuestro plan de reactivación en cuatro años esto va a tener acciones a los cuatro años vamos a partir con un programa que estimule o que recupere más bien el proceso electo escritor entendemos que las nociones básicas de matemática y lenguaje son fundamentales porque son habilitantes para el resto de las asignaturas y también para el desarrollo integral pero también queremos potenciar otras experiencias educativas que tengan relación con la formación integral vamos a tener un fondo donde las escuelas van a poder diseñar proyectos que tengan relación con actividades de extensión creatividad ¿no es cierto? deporte educación artística que permitan ir completando este cuadro entendiendo que los seres humanos somos no solo estas asignaturas que usualmente reconocemos como más importante o troncales sino que también esta formación integra y una cosa muy importante tenemos hoy día ya puesto en el sistema disponible llegó a todos los establecimientos un conjunto de orientaciones para realizar actividades con las y los estudiantes de reconexión comunitaria que permitan que la escuela especialmente los profesores jefes y jefas trabajen con sus estudiantes para saber cómo vuelven después de dos años eso es lo que nosotros pensábamos que era importante hacer eso es parte de las condiciones ¿no es cierto? nuestro papel como educadores es acompañar integralmente a los estudiantes para que se produzca aprendizaje yo necesito primero estar bien estar en una situación de bienestar y ese bienestar es escuchando a los niños y niñas cuántos de ellos estuvieron encerrados cuántos de ellos perdieron un familiar producto ¿no es cierto? del COVID cuántos de ellos sus padres quedaron sin empleo todas estas situaciones creemos que son fundamentales recogerlas para sobre eso comenzar ¿no es cierto? a trabajar en la recuperación del aprendizaje de manera ¿no es cierto? equilibrada y en conjunto al mismo tiempo ciertamente puede ser un coletazo ¿no? de esta pandemia de salud mental que viene acompañada de todo lo que hemos vivido en los últimos años permítame preguntarle también por los hechos de violencia se han conocido profusamente hechos de violencia complejos dentro de los centros asistenciales entre estudiantes estudiando atacando a personal para docente etcétera ¿esto tiene que ver con este retorno sin preocuparnos cómo retornamos esta cuestión que se ha instalado sobre la mesa también de decir ok una cosa es volver a clase y la otra es ver en qué condiciones estamos volviendo exacto bueno parte de lo que yo decía ¿no? en el fondo que he reiterado esta vuelta a clase debía ser gradual ¿no es cierto? aquí hay un ejemplo muy sencillo ¿no? cuando parte del jardín escolar ¿no es cierto? cuando parte los niños van dos horas de clase al día siguiente o a la semana siguiente van tres horas de clase hay un proceso de adaptación ¿no es cierto? ese mismo proceso de adaptación debíamos haberlo hecho con el sistema en su conjunto eso es un fundamental ¿no? probablemente se vio apurado de alguna manera el sistema al volver a toda la jornada escolar ¿no es cierto? ocho horas primera vez ¿no es cierto? de uso de mascarilla con porcentajes de asistencia muy elevados los del 2021 distintos ¿no es cierto? o sea el doble o el triple de estudiantes que iban a las salas del año pasado están yendo este año entonces lo que había que considerar era precisamente reconocer esta situación que era distinta ¿no es cierto? una especie de transición y en ese proceso de transición era fundamental reconocer aquello que estaba pasando en las comunidades escolares ¿no? es fundamental ahí también poder incorporar el papel que yo decía tienen los actores que administran ¿no es cierto? los sostenedores las escuelas y probablemente también había que reposicionar algunas normas ¿no? es natural si usted ha estado tanto tiempo distanciado de una sala de clase su poder de concentración bajó no sé si se acuerda cuando uno iba al colegio cuando volvía en marzo como que se le habían olvidado algunas cosas los profesores reiteraban las normas oiga, acuerdas después de fin de semana el lunes me gustaba bueno, el lunes ya se olvidaba uno ¿no? la materia materia pasa materia olvidada cuando uno vuelve después de dos meses un mes y medio dos meses de vacaciones pasa que uno se ha olvidado de muchas cosas incluidas las normas incluidas la concentración entonces era importante hacer esto de manera gradual ahora la violencia es multicausal no tiene únicamente que ver con la pandemia hay una violencia más estructural que es propia de nuestra sociedad y quizás de la que nosotros nos podemos hacer cargo pero entendiendo que las escuelas tienen un límite la responsabilidad de profesores y profesoras tiene un límite ¿no? que es efectivamente el ámbito de la formación y ahí nosotros creemos que hay que hacer varias cosas algunas de ellas ya las enfrentamos la primera es tener muy en claro que Chile tiene desde hace muchos años una política de convivencia escolar que es importante ponerla al centro de la discusión porque no es que partamos de cero Chile tiene política pública en este ámbito la mayoría de los establecimientos educacionales tienen una dupla psicosocial en algunos establecimientos donde hay programas de integración escolar que apoyan ¿no es cierto? los estudiantes con necesidad de educativas especiales también hay profesionales del área de la salud muchas veces hay psicólogos terapeutas que ayudan entonces ¿qué creemos nosotros? que hay que recuperar ese espacio ese rol formador que tiene la escuela para hacerse cargo de esto ¿no? ahora distinguiendo cuáles son situaciones claramente abordables que son situaciones que estén dentro del espacio escolar mucho de lo que la televisión ha pasado ¿no es cierto? en estos días por sus canales son situaciones que a veces ocurren en la plaza de la ciudad no ocurren dentro del establecimiento o que ocurren ¿no es cierto? de apoderados fuera del establecimiento no adentro entonces yo diría que hoy día el dato que tenemos de la superintendencia de educación son 685 denuncias entre el primero y el 31 de marzo de esas 685 denuncias yo diría que alrededor de 500 510 parece son exclusivamente de violencia que ejercen estudiantes contra estudiantes y es un número que nos preocupa pero también hay que entenderlo en el contexto Chile tiene 12.500 establecimientos educacionales este es un número importante nos preocupa y por eso tenemos medidas de atención específicas para esos establecimientos pero no es la totalidad del sistema ¿no es cierto? entonces hay que tener mucha atención respecto a eso eso es la violencia la salud mental es otro tema que nos interesa también y que creemos que hay que abordar por eso que hemos conformado un consejo para la convivencia escolar y la no violencia el otro día estuvimos en el ministerio invitamos a 13 académicos y académicas ¿no es cierto? mayormente académicas de renombre de distintas universidades ¿no es cierto? investigadores personas que se han dedicado por muchos años a estudiar ¿no es cierto? el clima escolar la violencia la convivencia y este consejo va a sesionar durante tres semanas y nos va a entregar un conjunto de recomendaciones para el diseño de política pública y también recomendaciones más inmediatas ¿no? que podríamos perfectamente acoger para ir mejorando esta situación ¿no? para ir separando los temas para que no se confunda y un tercer tema tiene que ver con el acoso o la violencia de carácter sexual ese es otro conjunto de denuncias ese es un conjunto de denuncias menores pero también muy importante en el que creemos que hay que avanzar hacia nociones de una educación no sexista ¿no? yo decía el sistema educativo como expresión como reflejo de la sociedad tiene componentes patriarcales ¿no? tiene componentes de desigualdad en el género y es importante reconocerlas para enfrentarlas y por eso que vamos a tener el 19 de abril una jornada de educación no sexista que vamos a sugerir para todo el sistema educativo esperamos que ese día ¿no es cierto? esa mañana estén todos los colegios con cambio de actividades se llama para recordar la nomenclatura que usamos los profesores y profesoras un cambio de actividades para que todo el país esté debatiendo ¿no es cierto? en las salas de clases qué implica una educación no sexista qué barreras de género ¿no es cierto? qué estereotipos qué prejuicios debemos superar para entender que este problema no se soluciona con sanciones se soluciona de manera formativa enseñando ¿no es cierto? y dejando atrás estas huellas que decimos nosotros que son parte del sexismo natural que está naturalizado en nuestra sociedad estamos conversando esta noche junto a Marco Antonio Ávila ministro de educación hay un tema que tiene que ver con la deuda de los profesores un tema que parece un clásico es como cualquier administración uno lo va a plantear vamos a ver qué avance podríamos tener durante esta administración y otras preguntas que ustedes también nos están haciendo llegar a través de nuestro hashtag que está ahí en pantalla ministro Ávila de la EMB hacemos una pausa son los 11 de la noche con 15 minutos y ya continuamos en vivo y en directo como siempre a través de la hace tiempo que no teníamos un profesor acá porque el último es el profesor Rosa pero claro los tonos son distintos oiga ¿qué le dicen sus amigos la gente cercana con esto ahora ser ministro? bueno me cambió la vida efectivamente porque las jornadas son más extensas yo diría que están todos muy contentos ¿no es cierto? les parece que es algo de alguna manera merecido yo tenía una trayectoria y yo he sido profesor como le contaba profesor de aula luego fui director de escuela también dirigí una escuela después estuve un tiempo en el ministerio de educación a cargo de la implementación de una política específica en el gobierno de la presidenta Bachelet y he estado en el ámbito de la educación toda mi vida ¿no? formándome he estado trabajando también en algunos periodos en formación de profesores de directivos escolares también y por lo tanto esto de alguna manera es como era como un camino no sé si natural no sé si los profesores naturalmente llegamos a ser ministros pero claramente muchos mis familias ¿no es cierto? los amigos las amigas sienten que es algo merecido pero también muy preocupado ¿es cierto? no, no, no yo no creo que nadie se lo imaginaba yo trabajé obviamente en el programa educativo junto con otros compañeros y compañeras ¿no es cierto? de las fuerzas que integramos el Frente Amplio trabajamos en este programa educativo desde abril del año pasado estábamos trabajando y fuimos viendo y fuimos viendo cómo fue avanzando este programa cómo se fue constituyendo un equipo muy interesante llegamos a ser 100 personas en el diseño de esto con distintos perfiles profesionales no solo profesores psicólogos académicos gente que estaba en la academia gente que estaba en el sistema educativo gente incluso que se conectaba internacionalmente o están haciendo su máster o doctorado fuera de Chile y por lo tanto nos fuimos haciendo cargo de este programa que cuando yo recibo la invitación del presidente sentí que conocían perfectamente bien este programa ¿no? es parte de estar en esta primera línea Ministro Avila hay una conversación a ver si le quiero plantear así a ver si yo estoy equivocado o esto se está trabajando o es algo que se debería abordar con mayor detención me da la sensación que los países cuando están históricamente cuando han estado en una instancia como la nuestra redefiniendo su futuro toman decisiones de largo aliento un país X decide nosotros vamos a tener un modelo de desarrollo que apunta a generar tecnología y vamos a ser los líderes en la venta de chips para computadoras y generamos esfuerzos educativos para que nuestros estudiantes sean los más capos en esas materias y por lo tanto tengamos cómo nutrir a esta industria tecnológica que se va a desarrollar de aquí a un escenario de 10 años o sea acá en Chile se ha hablado de educación gratuita y de calidad se ha avanzado algo en la gratuidad se avanza también en lo de calidad pero no sé si hay un relato de lo que pretendemos como país hacia el futuro y hacia dónde aportar los esfuerzos hay que trabajar con empresas del ámbito minero y claro en las regiones donde funciona la minería muchos colegios técnicos las universidades pero el resto del país parece que no hubiera nada es un país minero entonces voy a ese punto ¿a dónde está esa conversación de los horizontes de nuestro país? ¿hacia dónde queremos apuntar? y los esfuerzos de la educación al respecto eso tiene dos caminos quizás como para poder explayarnos y contarle a quienes nos están viendo qué es lo que estamos pensando ¿no cierto? como ruta de trabajo del programa educativo lo primero es que tenemos hoy día un importante una importante reforma ¿no? que es la instalación de la educación pública esta educación pública que lo que hace es que transforma ¿no cierto? lo que era la educación municipal en servicios locales de educación y que lamentablemente entendemos como una reforma que el gobierno anterior no le puso mucho cariño y preocupación nosotros parte del mandato que el presidente me ha dado es reimpulsar esta reforma ¿no? y haciendo las mejoras que implica hacer las mejoras porque esta reforma lo que hace es que considera los aspectos territoriales la pertinencia territorial entonces como señala usted un servicio local que está en una región determinada tiene que generar un proyecto educativo que en diálogo con el sector empresarial con las organizaciones sociales con los gremios con todo generen precisamente proyectos que permitan ¿no cierto? que esos estudiantes que viven en ese territorio puedan junto con las universidades también de la región hoy día tenemos presencia de universidades estatales en las 16 regiones 15 regiones Ñule no tiene tenemos la posibilidad de poder avanzar en proyectos que sean pertinentes ¿no cierto? para la industria entonces mucho se ha dicho ¿cuál es la respuesta que tiene por ejemplo el CFT de Porvenir que es uno de los CFT estatales o el CFT ¿no cierto? de Tal Tal o el CFT en la región metropolitana que está en la comuna de Peñalolén entonces eso es pertinencia respecto de el proyecto educativo y su matriz de desarrollo mucho más territorial parte de nuestro sello también es la descentralización y por eso la importancia de que los gobernadores efectivamente se incorporen en este diálogo eso efectivamente es de muy corto plazo hay otra cosa que es de más largo plazo que tiene que ver con cómo desarrollamos habilidades para el siglo XXI un poco lo que nos ha planteado y para eso nosotros tenemos una respuesta y es la modificación al sistema de aseguramiento de la calidad para quienes nos están viendo y para que usted sepa nuestro sistema educativo avanzó con un modelo de aseguramiento de la calidad que de alguna manera fue bastante complejo para los establecimientos asumirlo porque se entendió que esa calidad se obtenía solo en la medida en que yo daba mediciones estandarizadas el SIMS en el fondo y que esas mediciones estandarizadas eran las únicas que hablaban de la calidad educativa cuando hay otros descomponentes también entonces lo que nosotros apostamos es a desestresar el sistema hacer una modificación de este sistema de aseguramiento de la calidad alivianar el currículum que hoy día es demasiado extenso tenemos que hacerlo mucho más breve más nuclearizado con tal de alcanzar mayor profundidad y tener aprendizajes nucleares que permitan que los estudiantes desarrollen estas habilidades del siglo XXI que sean muy flexibles con tal que si la matriz productiva va cambiando el estudiante lo que tiene a la base son este conjunto de habilidades que le permite enfrentar cualquier desafío eso claramente nos va a poner en el siglo XXI ya estamos en el siglo XXI pero por decirlo así es un concepto que se usa mucho en educación ¿cuáles son estas habilidades del siglo XXI? la posibilidad por ejemplo de argumentar de razonar de desarrollar el pensamiento crítico de convivir ciudadanamente de incorporar en el desarrollo temas como por ejemplo la sustentabilidad la economía circular la equidad de género son los grandes temas ¿no es cierto? del futuro uno dice del futuro ya están aquí ya y por lo tanto cambiar este sistema de aseguramiento en la calidad generar más condiciones y formación para el profesorado nos va a permitir desarrollar más innovación educativa ahora esta innovación educativa ya existe yo quiero reconocer eso cuando uno empieza a mirar porque uno mira el sistema quizás desde lejos pero cuando usted empieza a visitar establecimientos yo estuve hace poco en esa gira que hicimos el primer día que asumimos el 14 nos fuimos de viaje ¿no es cierto? a la Araucanía o al Mapu y cuando estuvimos ¿no es cierto? ayer me tocó visitar algunos establecimientos y estuve en el liceo de Trovolwe este es un liceo rural cerca ¿no es cierto? de la comuna en la comuna de Caragüe cerca ¿no es cierto? de la ciudad de Caragüe y yo me quedé impresionadísimo por ejemplo como un grupo de estudiantes de segundo medio en su laboratorio estaban desarrollando un proyecto ¿no es cierto? de investigación que les permitía por ejemplo determinar cuál era la actividad humana que dañaba el humedal que estaba más cercano si eso no es conocimiento aplicado entonces ¿qué quiero decir yo? hay experiencias de aprendizaje que ya están desarrolladas que ya nos ponen en el siglo XXI que permiten ¿no es cierto? entender hacia dónde deberíamos avanzar ¿qué vamos a hacer con el sistema educativo? y ese es nuestro horizonte desestresarlo hacer mediciones estandarizadas son buenos cada tanto pasa a ver en el fondo la temperatura del sistema para la toma de decisiones del hacedor de la política pública pero lo más importante es que el sistema las escuelas los centros educativos tengan ese espacio para poder diseñar experiencias de innovación y para eso tenemos que alivianar tenemos que eliminar más carga burocrática muchas veces los directores y directoras tenemos que tener más recursos tenemos que generar también más espacios de autonomía con tal de que las escuelas tomen decisiones respecto de su desarrollo curricular muchas veces nos dicen ¿qué tiene? ¿por qué el currículum debería ser el mismo para todos? tenemos que tener un currículum nacional base que nos unifique ¿no es cierto? a todo el país porque tenemos un modelo educativo ¿no es cierto? nacional pero también dejar un espacio para la innovación curricular de cada región de cada localidad donde en el fondo estas tensiones problemáticas sueños ¿por qué no decir? los regionales o contextuales de una comunidad específica se puedan llevar a cabo a través del proceso educativo ministro esta tarde en el sitio web de nuestro canal la red.cr publicó un reportaje que da cuenta como tras dos años de pandemia 98 colegios y jardines volvieron a clases sin certificación de sus redes de gas de hecho en la mañana de este día martes ayer una fuga de una cocina provocó una exposición en el jardín infantil Villa Copolicán de Temuco dejando dos manipuladoras de alimentos con quemaduras en concreto la red accedió a información de la superintendencia de electricidad y combustibles que da cuenta de 62 establecimientos educacionales con sello amarillo 38 con sello rojo las interacciones de estos últimos incluso pueden poner en riesgo la vida si bien la entidad fiscalizadora asegura que las fallas son mitigadas en el momento en la práctica los recintos pueden seguir operando sin suministro de gas incluso sin tener sello verde en algunos casos estos tienen su certificación vencida desde el año 2019 ¿qué antecedentes manejan ustedes como Ministerio de Educación respecto a este? Yo vi la nota que ustedes publicaron y tomé inmediatamente pedí información a distintos equipos del Ministerio y lo que yo tengo hoy día entendido es que en primer lugar ahí tenemos escuelas municipales escuelas particulares subvencionadas y algunos que son jardines infantiles uno de los jardines infantiles que está señalado ahí porque pedí la información está cerrado hay tres de ellos que ya efectivamente hicieron la reparación y por lo tanto están a la espera de que los visite la empresa certificadora para poner el sello y todos los otros establecimientos están en proceso de mejora ahora es parte de lo que yo les señalaba la infraestructura nuevamente entonces yo ahí quiero reiterar dos cosas lo primero es que nosotros como Ministerio de Educación tenemos un fondo asociado a la reparación de infraestructura o la reposición de infraestructura y por lo tanto los establecimientos pueden acceder a eso esto es responsabilidad del sostenedor es importante decirlo son los y las sostenedoras las que tienen la responsabilidad de hacer estas mejoras sin embargo el Ministerio ofrece un financiamiento para poder hacer esas mejoras y lo segundo en el caso de los jardines infantiles que es lo más importante es que hay una política con financiamiento que otorga la Subsecretaría de Educación Parvularia para los jardines infantiles que se llaman yo certifico mi jardín es un componente de política en donde se postulan a fondo para que distintas empresas hagan las mejoras correspondientes yo como le digo he tomado información esta tarde de esa situación y mañana a través de los distintos Ceremis voy a estar haciendo el monitoreo efectivamente para que esta situación no vuelva a ocurrir lo que pasó en Temuco es no puede suceder no puede suceder nuevamente una situación como esa poner en riesgo no solo a los niños y niñas sino que también a las trabajadoras de Junaed que están aprovecho de decirlo siempre disponibles para trabajar como todos los funcionarios de esta institución oiga Ministro dentro de las prioridades que tiene usted personalmente estando ahí en la mesa como en la toma de sesiones ¿cuál es de lo que usted considera que es importante desde su perspectiva de aquello que dice pucha no puedo dejar de ser ministro sin haber avanzado en esto en particular que a mí me mueve me gatilla me sostiene sí yo diría que bueno son muchos los proyectos ¿no? nosotros ya tenemos diseñado una agenda legislativa la estamos trabajando ¿no cierto? con la comisión de educación es parte de lo que yo presenté ayer de donde sale ¿no cierto? esta información respecto de la deuda educativa pero yo diría que un porque además está yo diría en el mandato del presidente que me entrega yo diría que es avanzar en la brecha en superar la brecha educativa provocada por la pandemia o sea estamos muy preocupados de estos aprendizajes que algunos dicen perdidos nosotros pensamos que probablemente lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que esos aprendizajes vuelvan a ser restituidos para que de alguna manera las escuelas vuelvan a sentirse como espacios seguros donde las familias confíen en enviar a sus estudiantes ¿no? y yo creo que esa es una tarea importantísima tenemos que echar a andar el sistema probablemente parte de mi tarea va a ser el tiempo que yo esté en este ministerio es echar a andar el sistema volverlo a poner en funcionamiento y volver devolver más bien la confianza en las familias ¿no? para que vuelvan a creer en que el sistema educativo da respuesta a las necesidades que ellos tienen eso yo diría que es como una tarea para mí importante y la segunda quizás no solo tengo una tengo dos yo diría que es el sistema de educación pública yo creo que eso era un anhelo ¿no? había mucha esperanza en que esta reforma efectivamente profundizara en este requerimiento de la ciudadanía y que permitiera efectivamente que el país brindara o tuviese un sistema de educación pública sólido y yo creo que lo podemos hacer yo tengo toda la la fe la esperanza ¿no es cierto? y la energía para echar a andar ¿no es cierto? ese proyecto de volverle con cariño una preocupación volver quizás a repensar su implementación las cosas que nos hicieron bien tenemos hoy día información disponible que nos permite tener un buen proyecto de ley que mejore este sistema de educación pública tenemos que inyectar más recursos para que efectivamente nuevamente la ciudadanía vuelva a creer en este proyecto no nos ha ido bien con los servicios locales instalados pero creo que estamos en muy buen pie para reimpulsar esta política pública estamos conversando con el ministro de educación Marco Antonio Ávila en 30 segundos tengo un buen consejo para ustedes y seguimos esta interesante conversación le quiero preguntar lo siguiente la directora del departamento de filosofía de la USACH Diana Aurenque a través de una columna la tercera dijo comillas la falta del compromiso del estado por fortalecer la carrera docente es un eje principal comillas de nuevo esto no solo significa un aumento sustantivo de los salarios y las condiciones materiales para el ejercicio de las tareas educativas implica en paralelo una revalorización y fomento por parte del estado de la profesión ¿coincide usted como ministro de educación con lo que plantea Diana Aurenque en su columna? sin duda yo creo que hay una deuda de valoración social en primer lugar y eso por ejemplo parte como yo lo he hecho en distintos espacios por ejemplo agradecer el trabajo de profesores y profesoras educadores en general los asistentes de la educación que estuvieron desde el minuto uno de la pandemia por ejemplo en la primera línea hay muchos ejemplos donde una actitud colaborativa solidaria entre los profesores permitió que llegáramos con el servicio educativo a las escuelas ¿no es cierto? primero brindando la alimentación recuerden los primeros días de la pandemia como ¿no es cierto? se repartían alimentos y luego como se generaron distintas innovaciones educativas para llegar con el servicio y para mantener a los estudiantes conectados muchas veces uno pensaba que era solo entregar materiales o hacer estas clases online que muchas veces vimos ¿no? cuando se hablaba de la educación híbrida o a través de de conexión telemática también había muchos espacios donde profesores y profesoras a veces llegaban al auxilio de las familias ¿no? económicamente apoyando emocionalmente cuando un estudiante perdía un familiar de eso estamos llenos de historia entonces lo primero que hay que hacer yo diría es una gran reparación y agradecimiento al profesorado por su gran labor en este espacio de pandemia lo segundo más a largo plazo claramente también tenemos que hacer una valoración no solo a través de lo monetario tenemos una carrera docente perfectible por cierto pero tenemos una buena carrera docente ¿no cierto? que lo que hace es que claramente retribuye económicamente pero también genera espacios para que profesores y profesoras por ejemplo puedan trabajar colaborativamente se resguarda un tiempo de horario ¿no cierto? no lectivo para que el profesor y profesora trabaje o sea hay una serie de incentivos que yo creo que tienen que ser mejorados hay algunas cosas que avanzaron y también hay otras que tenemos que incorporar una cosa importante también sería repensar por ejemplo el tema de estímulos ¿no cierto? para que las universidades nos ayuden yo ahí hice el otro día estuve con todos los rectores del CRUCH y les hice una invitación y un llamado bien humilde a decirles rectores ayúdennos porque vamos a tener escasez de profesores ya hay un déficit docente y entonces tenemos que salir a conquistar a jóvenes que quieran estudiar pedagogía que sientan ¿no cierto? este llamado esta vocación pero para eso también tenemos que restituir alguna valoración social y también generar condiciones y ahí son muy importantes ¿no cierto? los líderes intermedios directores directoras los sostenedores llamados ¿no cierto? que son quienes administran la educación para generar las condiciones para invertir en formación docente para generar espacios de encuentro y de diálogo para el trabajo colaborativo hay iniciativas que yo creo que tenemos que reforzar y sin duda alguna que hay una fundamental y central que es el pago de la deuda histórica también es un compromiso y también vamos a avanzar en eso vamos a reinstalar una mesa de trabajo que hubo en algún momento para buscar la mejor solución eso también es parte del compromiso que nosotros tenemos como gobierno y vamos a buscar una solución para efectivamente avanzar en esta reparación Marco Antonio Ávira es el ministro de educación del gobierno presidente Gabriel Boric y ha estado conversando con nosotros esta noche acá en Mentiras Verdaderas muchísimas gracias ministro éxito en su gestión muchas gracias Eduardo al regreso de la pausa la convencional constituyente Beatriz Sánchez conversa con nosotros acá en Mentiras Verdaderas ex integrante por cierto de nuestro canal Beatriz Sánchez bienvenida muchas gracias por acompañarnos hola Eduardo ¿cómo estás? ex candidata presidencial también podría haber agregado el currículum de Beatriz Sánchez está bien ya fue hace un tiempo ya así que ¿cómo están? bien nosotros y con muchas ganas hemos venido invitando a varios convencionales constituyentes porque nos interesa la conversación respecto a lo que a lo que se está instalando finalmente en el texto que vamos a tener que aprobar todos los ciudadanos con voto obligatorio como ya es sabido 4 de septiembre sí un paréntesis que sea el 4 de septiembre implica que van a tener que entregar el texto poquitos días antes de la fecha definitiva porque si sacamos la cuenta que si lo entregaban la fecha definitiva la elección sería el 11 de septiembre con toda la carga simbólica que eso implica sí yo he escuchado harto tema lo que sé es que el decreto todo esto tiene un procedimiento que ya está fijado por la constitución actual de hecho que se entrega el texto se llama formalmente proyecto de constitución se lo entrega al presidente de la república al presidente de la república y es proyecto porque se transforma en nueva constitución cuando la gente la apruebe es proyecto todavía entonces se entrega este proyecto de nueva constitución al presidente que se va a entregar ese 4 de julio a lo mejor la ceremonia del 5 de julio no lo sé pero en esa fecha y de ahí empiezan a correr ciertos días de plazo para presentar el decreto para que se llame o se convoque al plebiscito eso creo que está súper ajustadito el decreto tiene que ser muy rápido para que sea el domingo 4 de septiembre claro porque si no sería el 11 y tiene una carga simbólica power sí si no el 18 o sea lo que pasa que es bien curioso pero esas fechas justo quedó o sea eso estaba establecido desde antes que todos sabíamos que iba a ser entre el 4 y el 18 de septiembre entonces la alternativa era cualquiera de esos domingos o el 4 o el 11 o el 18 uno asumía que el 18 no también podía ser fiestas par pero mucho el 18 no entonces si quedaba el 11 o el 4 y claro se definió hoy día por el 4 de septiembre pero efectivamente los plazos están muy ajustados a ver hablemos de encuestas nueva encuesta que se da a conocer el día de hoy la de feedback un 44% de los encuestados se inclinaría por votar rechazo a la propuesta de lo que no contiene y un 41% aprobaría 41-44 está un tanto peleada pero con una inclinación hacia el rechazo se suma a la encuesta conocida anteriormente que también señalaba algo en torno a ello ¿les ha sorprendido estas cifras? las miran con cierta distancia ¿cómo ven estas encuestas? a ver independiente de la evaluación que podamos tener de las encuestas que eso es otro tema y ahí cada una tiene su rollo yo creo que no podemos perder la sensación las emociones los pensamientos la intención que provoca la convención fuera de la convención esto es muy importante porque te decía antes porque tenemos una carga de trabajo que hace que de alguna manera estemos como en un tubo convencional y realmente cuesta sacar la cabeza y mirar hacia afuera y ver la temperatura ambiente que está provocando lo que estamos haciendo o trabajando entonces creo que eso no lo podemos perder de vista sobre todo porque hay un proceso de salida que es un plebiscito con un voto obligatorio entonces tenemos que estar muy conscientes de lo que está pasando afuera entonces si bien las encuestas marcan momentos porque claro cuando la convención tiene como un golpe de efecto positivo tiene buenas cifras en la encuesta cuando ahí pasa por momentos en que ocurren cuestiones que hay que aclarar como el tema de los fondos previsionales por ejemplo puede afectar el ánimo o lo que pasa en la convención entonces pero más allá de si mira es la lectura de un momento más allá de eso a mí me gustaría señalar que estamos muy pendientes de lo que pasa afuera porque es importante medir esa temperatura estar hablando permanentemente viendo qué pasa escuchando no perder nunca lo que pasa afuera porque esta constitución es de las personas las personas abrieron la posibilidad y son las personas las que van a decir finalmente si es o no su nueva constitución pero dentro de ese mismo contexto entendiendo que están entre la espada que es el tiempo asignado para poder desarrollar todo esto con todo el trabajo que tienen hemos sabido aquí tú algo me contabas antes de tratar al aire las jornadas extensas que tienen etcétera etcétera esto de estar todo el día metido a lo mejor les impide ver eso esto mismo que tú estás señalando cómo se puede hacer ese trabajo estar mirando también lo que pasa con la gente y al mismo tiempo tener la capacidad de concentración para sacar adelante el vendaval de propuestas y trabajo de comisiones etcétera que tienen que tener ahí para redactar la constitución sí bueno lo primero es entender que son dos mundos aparte el que uno tiene adentro y lo que pasa afuera y lo segundo es no desestimar ni las críticas ni las encuestas ni las opiniones de afuera como diciendo no, no entienden no, no saben no, no le crean la encuesta sino entendiendo que todo que todo forma parte de esta opinión pública que se está formando y que no es toda la opinión pública ¿no? es una parte pero creo también que cada uno y cada una en sus propios sectores tanto los sectores que representa o las organizaciones con las que tienes conversación permanente también vamos pidiendo quizás una temperatura más micro y eso es muy importante mantener ¿no? porque nos alertan y nos van diciendo oye antes yo tenía un montón de vecinos que estaban como dedito para arriba y ahora están como dudosos entonces eso a una lo alerta y uno empieza a preguntar a ver por qué ¿qué es lo que no entienden? ¿qué es lo que hace falta? y nos vamos formando una idea y tenemos yo por lo menos tengo una idea de qué es lo que pasa afuera cómo podemos ir colaborando que es parte de la pega una parte que nos ha faltado yo creo es ir comunicando mejor lo que estamos haciendo y también hay falencias internas que hoy día estamos detectando con más detalle y que también provocan esta lejanía creo que uno de los temas porque creo que muchas de las críticas yo creo que hay un problema comunicacional eso es cierto pero creo que harto de las críticas de hecho lo decía mi presidente lo decía el presidente también que no es solo un tema comunicacional y en eso yo creo que tiene razón creo que la forma que elegimos de organizar el trabajo no ha sido la mejor forma de organización porque pongo así un paréntesis con el tiempo que teníamos sin conocernos no sé si había otras pero entre guiones pero la forma que nos dimos de organización es bien poco entendible o bien poco amigable hacia afuera es confusa o sea nosotras y nosotros mismos tuvimos que aprender a cómo se tramitaba la ley primero el trabajo en comisiones lo que se hace en comisión que no es lo mismo que se aprueba en el pleno entonces muchas veces lo que se discute intensamente en una comisión jamás llega a convertirse en una norma final y todo ese tránsito todo ese trabajo entre medio no se maneja bien entonces la gente y lo que sirve en chileno le cuesta separar la paja del trigo lo que es una idea que es más bien testimonial a lo que es finalmente una idea que queda una propuesta que queda en la constitución y que tiene un apoyo transversal de no sé 120 de los 154 que somos claro yo coincido contigo que muchas veces parte de la imagen sinóptica que se hace la gente para opinar sobre la constitución es decir oye eso es mi se atora se atora perdón tiene que ver con ideas que surgen por ejemplo otra vez escuchaba a alguien que decía pero cómo voy a aprobar esta constitución si quieren cambiar el himno cuestión que no está no y qué bueno que me pregunta puede ser las manitas así como no y qué bueno que me pregunta porque además ese tema de los emblemas patrios lo ve justo la comisión en la que yo pertenezco que es la comisión de principios constitucionales democracia nacionalidad y ciudadanía y sí pues a nosotros nos da mucha rabia cuando salen surgen ideas de que no vamos a tener la misma bandera el himno a todo esto no tiene nada que ver con lo que hemos hablado nunca hemos hablado del himno eso no se ha tocado ni se va a tocar pero las banderas los símbolos patrios en fin que son cuestiones que estamos conversando antes que siquiera las conversáramos ya había versiones que decían que íbamos a terminar con el himno con el escudo y eso era falso entonces claro es difícil seguirle el tránsito a cuando una idea se propone o cuando alguien le expresa a que esto efectivamente con votos llega a convertirse en una norma constitucional le ha resultado difícil a ustedes en la dinámica interna de los 155 el entender o hacer entender que muchas de las cosas que no tienen una directa relación con lo que va a quedar escrito afecta en sentido del comportamiento los dichos las polémicas las piñatas por poner ejemplo entender que eso también repercute finalmente en la imagen que se hace la gente de aquellos que están escribiendo por lo tanto si yo siento que aquellos que están escribiendo son unos disparatados nada distinto podría salir de ellos yo creo que todo afecta que todo afecta harto a la convención pero también hay una dimensión que tiene que ver con la diversidad de la gente que está en la convención con personas que nos encontramos en un lugar para establecer un debate y es primera vez que mucha gente se encuentra en esta exposición y en esta exposición también entonces creo que también obedece un poco a eso pero sí yo creo que todo lo que hacemos lo que dejamos de hacer lo que decimos a medias una declaración muy dura o una declaración que incluso una propuesta que se sabe que no va a tener mucho respaldo en la convención genera un ruido y me acuerdo de alguna norma en específico que sabíamos que era muy testimonial y el titular era la convención propone tal cosa y era en realidad no es la convención una o un constitucional y esto no va a pasar ni siquiera a la comisión pero bueno toda esa explicación cuesta y también nuestra forma como yo te decía nuestra forma de organización ha hecho que sea mucho más difícil de leer un ejemplo de aquello podría ser algo que está en proceso de discusión la nacionalización de la industria minera muchos han hablado de fondos de inversión o de proyectos que estarían ahí en compás de espera para ver qué va a ocurrir con aquello se abre la conversación del royalty por otro lado pero el tema de la nacionalización sale en voz a decir ok perfecto un lindo anhelo pero esto tiene unos costos que son inalcanzables para el país ese tipo de discusiones que a veces más allá de las buenas intenciones podrían generar costos para el país y a lo mejor hipotecar a las futuras generaciones dimensionan la responsabilidad de salir a decir cualquier cosa y lo que insisto en ánimo de entender cuánto puede afectar al trabajo final que es el que tenemos que votar a ver yo creo que ahí pasan dos cosas que son distintas yo creo que es legítimo que haya sectores o que haya personas que presenten una norma convencional que tiene que ver con una lucha de su propio sector una lucha que los llevó a estar ahí por ejemplo hay gente que dice yo llego acá porque me comprometí con toda la gente que me apoyó a que vamos a nacionalizar todas las empresas mineras por poner un ejemplo entonces yo entiendo que tengan una lucha personal una lucha activista que llegue a la convención ahora si eso y que lo defiendan y que lo salgan a decir a los medios o sea yo creo que están en todo su derecho y que lo digan están en todo su derecho el tema es cuánto de esa idea permea a todos los colectivos que están dentro de la convención y lo pregunto porque creo que y esto es mirando más bien al global hoy día hay un problema con la minería en Chile sí hay varios problemas eso significa que vamos a terminar con la industria minera no no podríamos terminar con la industria minera y tampoco eso lo va a hacer la constitución pero cuáles son los problemas que hay que atajar ahí bueno hay que mirar uno que tiene que ver con la contaminación y eso hay que mirarlo no porque la constitución vaya a prohibir la contaminación sino cómo nos relacionamos o cuál es el marco que se le pone a este tipo de industrias eso es una cosa lo otro es es el mejor cálculo hablar de nacionalizar las mineras recordemos que son concesiones de terminar las concesiones abruptamente digamos y que el estado lo tome todo o es mejor plantearse otro tipo de discusión respecto a la minería como por ejemplo que efectivamente pague el royalty o pague los impuestos que corresponden para esta industria en el sentido de mirar las experiencias de otros países respecto a cuánto genera la minería ya sea la pública o la privada en un país como Chile respecto a otros países y cuánto de eso entra en el tema de la constitución porque una parte puede ser constitucional otra parte es de leyes entonces todo eso tiene una aproximación entonces yo creo que es legítimo que alguien instale una idea y creo que ese ejemplo es súper bueno como para separar es un poco duro decirlo así pero separar la paja del trigo es súper legítimo que alguien sostenga esa idea otra cosa es que todos los colectivos de la convención que toda la convención por dos tercios esté en esa misma idea entonces y voy a poner otro ejemplo y es un ejemplo bueno a propósito de las iniciativas populares de norma que han llegado nosotras y nosotros como Frente Amplio somos un colectivo importante dentro de la convención somos 17 hemos presentado hemos presentado normas en todas las comisiones para todo lo que nos corresponde como principios principios constitucionales para el mecanismo de democracia directa en fin ninguna ninguna de nuestras normas exactamente igual ha llegado finalmente a discutirse al pleno y eso pasa con las de todos porque en esto de buscar una negociación más grande un diálogo un ceder y ser persuadido y persuadir a otros y otras las normas van buscando y juntándose con otras ¿para qué? para llegar a un consenso ¿no? entonces yo te diría ninguna norma tal como nosotros la presentamos ha quedado igual porque se va permeando con esta negociación para llegar a los 103 y entonces el efecto de los 103 o sea de los dos tercios de la asamblea no sé lo que queda como norma es un efecto que le da mucho sentido común a lo que se ha votado yo te diría y yo invitaría a las personas a mirar yo sé que es difícil buscar esta información estoy de acuerdo con ustedes pero de los 150 artículos que hemos votado y que hoy día son parte del proyecto de la constitución la verdad es que son artículos que tienen que ver con cosas muy sentidas para las personas como el estado regional por ejemplo y también con cuestiones o como la gratuidad para la justicia o sea que seamos más iguales frente a la justicia respecto a hoy día son normas muy de sentido común muy esperadas y faltan todavía muchas más que están en proceso a propósito lo que mencionabas de esta iniciativa que la gente podía reunir firmas para presentar propuestas de la constitución para que solo fueran debatidas no necesariamente aprobadas el otro día veía no me acuerdo en qué canal de televisión un señor que lo entrevistaba en una feria decía sí pero nosotros nos dijeron que íbamos a hacer una cosa y terminaron haciendo otra porque nos dijeron que íbamos a hacer un proceso participativo y después no nos pescaron más era lo que él planteaba todo a propósito de estas propuestas de iniciativas quizás no se entendió que una cosa era poder juntar las firmas para que se fuera visto por la constitución como que de pronto alguien asumió que solo por el hecho de juntar las firmas esto tenía algún tipo de aprobación sí lo que pasa es que yo creo además que como es primera vez que tenemos algo así porque en Chile no existen iniciativas populares de norma o de agenda de norma también nadie tenía tan tan claro y tampoco es que salieran tantos medios la explicación pero yo creo que hay varias formas de hubo además varias formas de participación unas eran las iniciativas populares de norma que llegaron de todas las que surgieron que fueron muchas más de mil hay 77 que cumplieron el requisito que era juntar más de 15 mil firmas algunas juntaron muchísimas firmas y esas se presentan ahora la idea o lo que estaba en la cabeza de cuando se planificó era que un grupo de personas tuviera la misma representatividad que tenemos nosotros o nosotras que fuimos electos para estar ahí porque las normas que yo propongo como Beatriz Sánchez convencional yo no he propuesto ninguna sola por si acaso lo hacemos en colectivo pero las normas que yo presento también se presentan a la comisión nada de esto llega hasta el final se presenta a la comisión en lo que te decía antes todas han sucedido modificaciones la idea era que las personas hicieran en un grupo de ese número 15 mil como emulando a un constituyente hicieran el mismo tránsito tuvieran la misma oportunidad que tenemos las y los que estamos ahí de presentar una norma ese era el espíritu a la comisión respectiva ahora a nosotros y esto hablo por mi comisión pero esto se repetía en otras comisiones las normas populares que llegaron en general han sido aprobadas en mi comisión fueron aprobadas todas y nos sirvieron de base para las normas que finalmente se fueron armando y que están hoy día en el pleno algunas se han devuelto a la comisión en fin pero otras quedaron en la constitución o sea ese trabajo no es que se desestimó sino que hicimos exactamente lo que hacemos con todas las normas se fueron viendo se tomaron pedazos esta mira esto es mejor esta palabra se viene más hay que acortar esto y se fueron trabajando entonces todas las normas a no ser que fueran algunas que chocaran totalmente y ya esto por un tema más político pero en general las normas se toman para ir construyendo la norma definitiva una crítica que leía hoy día por ejemplo la iniciativa que decía con mi plata no que juntó creo que 60 mil firmas creo que es la que toma firmas exactamente aquellos que la impulsaban decían ok perfecto entendemos que cumplimos el requisito y probablemente somos la que más pero tan rápidamente nos dijeron que no y luego salen a decir que es una fake news que la convención o la nueva constitución no se va a quedar con los fondos previsionales entonces y si es una fake news ¿por qué no la aprobaron? ¿cómo le podemos explicar a esa gente que ve todavía una incoherencia a lo mejor en que con mi plata no rechazada pero después salen a decir que efectivamente la plata de los fondos previsionales no será tocada? ahí pasan dos cosas que yo creo que que bueno que me preguntaste para aclarar esto esa iniciativa que efectivamente juntó muchas muchas firmas que se llama con mi plata no y decía dos cosas una es que efectivamente los fondos previsionales ahora y para el futuro iban a ser tuyos siempre esa era una cosa la segunda era que decía que el sistema de pensiones tenía que ser de capitalización individual o sea de ahorro personal o sea el que hoy día tenemos que es de las AFP entonces básicamente fue rechazada por este segundo esta segunda parte que tenía esa norma que nadie habla mucho de esa parte solo hablamos del tema de los ahorros pero tenía esta segunda parte y que esa segunda parte hizo caer esa norma porque porque creo que ahí y en el tema pensiones en específico creo que es uno de los grandes temas que se está discutiendo hoy día mismo en la comisión respectiva que es la comisión de derechos fundamentales parte del estallido o sea esta convención no sale porque se nos ocurrió o porque consideramos que era el momento esto sale a la fuerza a la fuerza porque miles de personas simplemente hicieron reventar el país porque dijeron no más de esto entre los no más de esto están las pensiones creo que las pensiones es uno de los detonantes del estallido las pensiones de miseria del 90% de chilenos y chilenas entonces la nueva constitución lo que busca es responder de la mejor manera posible en eso estamos trabajando es responder a lo que se gritó en las calles en el estallido principalmente lo que yo más escuché es pensiones salud educación derecho al agua derecho a los cuidados respecto a las mujeres y bueno y se pedía una nueva constitución no había una se sabía que había ahí una marra entonces parte importante creo yo de la pega es en pensiones asegurar un sistema de seguridad social o sea que las personas con una nueva constitución se les garantice un camino porque esto no es cambio de inmediato y podemos ahí hablar de los famosos artículos transitorios pero que una constitución asegure que va a haber un cambio en la formulación de las pensiones que va a haber pensiones dignas para las personas que van a tener un piso que tú vas a saber con cuánto vas a jubilar creo que ese es un cambio sustancial lo que hacía esta norma era asegurar que el sistema de FP se mantenía y creo que hoy día que la nueva constitución tiene que dar otra alternativa cambiar el modelo porque este modelo de pensiones no sirve voy a plantear esto en base a supuestos porque yo creo que no hay ninguna información estadística oficial que lo demuestre pero cuando se han hecho encuestas y esto tiene que ver que muchas veces las decisiones en el de las personas son contradictorios un porcentaje importante ha dicho si van a aumentar la cantidad que cada persona va a cotizar creo que vaya una cuenta individual personal y un porcentaje importante la persona ha dicho yo quiero que esa plata sea mía y que si yo me muero se lo haré a mis hijos las propuestas en torno a seguridad social no apuntan hacia ese lado apuntan hacia otro otro tipo de entender lo que es mi ahorro hoy día en pos de mañana ¿cómo hacemos esa conversación frente a un porcentaje importante de gente que dice pero si yo es la plata que yo ahorro de mi esfuerzo de mi trabajo y si me muero quiero que mi hijo la herede versus este modelo que debería asegurar una mejor pensión pero desde otra mirada una mirada no de lo personal de lo mío sino que de lo colectivo yo creo que eso es una de las cuestiones como más quizás tocas que es como el cambio más cultural que es una de las cuestiones yo creo más más compleja a lo mejor de lo que atravesamos cuando se hacen cambios que son más estructurales lo primero es decir que y para que la gente se quede tranquila porque creo que circuló mucho en redes sociales en los titulares de los diarios pero hasta el momento nada nada se ha votado diciendo que las personas van a perder los ahorros que tienen en las pensiones no hay ningún artículo hasta ahora de los 150 y tanto que llega la gente es dueña de sus ahorros en las pensiones eso es así el tema es cómo pensamos este sistema de aquí para adelante y efectivamente los sistemas de seguridad social son sistemas donde tú no ahorras para ti mismo tú ahorras con lo que te corresponde ahorrar no sé el porcentaje X de tu sueldo para después al final cuando jubilas recibir lo que corresponde ese es el gran cambio pero eso va a un pozo común y habitualmente y tú no tienes propiedad hay un apoyo intrageneracional intrageneracional es parte del sistema de seguridad social ahora la pregunta interesante es cómo tú haces ese tránsito porque insisto y esto es también para dar tranquilidad o claridades la constitución no va a empezar a regir de golpe y porrazo en el momento que se apruebe espero yo en ese momento así que al otro día empezamos un país desde cero todo nuevo no para eso se están haciendo y se van a hacer al final cuando ya esté todos los artículos votados y tengamos ese panorama de lo que es la constitución se van a hacer lo que se llaman los artículos transitorios que lo que hacen es marcar el tránsito entre este momento y el momento de aplicación plena de la norma constitucional y eso va a tener tiempos distintos porque entendemos que este es un cambio grande entonces no va a ser todo con plazos cortos no va a ser todo inmediato porque tiene procesos dentro de esos procesos está por ejemplo el ir pasando de un sistema a otro una alternativa y por eso por ejemplo desde el frente amplio lo que proponemos en el tema de pensiones es asegurar principios para la pensión pero no dejar consagrado en la constitución el sistema que sucede en materia de ley exacto tal como es hoy día hoy día lo único lo que dice la constitución es que tiene que haber un sistema privado y público y se crean las FP por ley nosotros lo que queremos asegurar es un sistema universal que abra las puertas para un sistema de seguridad social pero el sistema en sí que quede ojalá a la ley y que en el tránsito las personas también puedan ir decidiendo que sea un tránsito tranquilo que tú vayas decidiendo mira si me quiero cambiar si quiero cambiar todo si cambio una parte de los ahorros y el resto mejor me quedo en una cosita privada si es que existe o sea que haya un tránsito que las personas las deje tranquilas creo que eso es fundamental para que ese cambio cultural que en la constitución del 80 fue de golpe y porrazo porque esa constitución se aplicó porque estábamos en dictadura de inmediato y que nos cambió la cabeza hoy día somos neoliberales individualistas queremos lo nuestro estamos como agarrados a eso y yo entiendo esa sensación nos pasa a todos y a todas yo no voy a decir no a mí no yo he vivido mis 50 años en este país así que entiendo perfectamente esa sensación pero la idea justo es que estos transitorios den la tranquilidad a las personas de que se va a ir haciendo por etapas la idea es que nos vayamos incorporando a esta estructura nueva y que la vayamos conociendo también con decisiones propias que no sea la fuerza que no sea de manera dura como si lo vivimos en la constitución del 80 ¿por qué? porque estamos en otro momento estamos en democracia y la idea es que este tránsito sea lo más tranquilo lo más claro para la gente hoy día hay una discusión entre aquellas personas que dicen no, yo voy a votar rechazo y así ya así lo tienen establecido muy decidido probablemente sin haber leído lo que ya está aprobado digamos en el texto así como hay otras personas que dicen no, yo voy a votar apruebo me da lo mismo como de lugar claro entonces es interesante preguntarse ok, en qué se basan si no lo hemos leído me surge la siguiente preocupación ¿llevan 150 y? 159 hasta la última o sea todo parece indicar que el nuevo proyecto de constitución va a ser más extensa que la constitución actual y entendiendo que el texto en general de una constitución no es un texto muy amable la pregunta que planteo es ¿de qué manera ustedes como convención también se han preocupado de que la gente pueda leer y entender aquello que será votado el 4 de septiembre? porque ante una extensión mayor y con un lenguaje propio de abogados que tiende a ser más bien rebuscado tener bases sólidas para decir si es que me gusta o no me gusta lo que estoy leyendo bueno, ese es uno de los grandes desafíos y es lo que decía yo que también tenemos una falencia que es lo comunicacional pero yo creo que ahí hay varias claves votamos nosotros en el reglamento esta es nuestra forma de organización una iniciativa que surgió de la comisión que yo integré en ese momento que era la de comunicaciones para que el texto de la constitución sea el lenguaje claro el lenguaje claro no es un invento el lenguaje claro es una fórmula que existe y que se ocupa mucho la justicia también de otros países justamente para tratar de hacer en sencillo todo el lenguaje técnico y que todas las personas la persona promedio del país pueda entender lo que lee entonces ese es un primer mandato entonces va a haber una intencionalidad en que todo sea sencillo que cualquier persona agarre este librito de la constitución lo lea y lo entienda no puro lenguaje técnico no al contrario eso es lo primero lo segundo es que a propósito de nuestra forma de organización pasa que estamos construyendo la constitución con las comisiones que van sacando sus artículos no necesariamente y esto es bien importante no necesariamente en el orden más lógico porque los el orden de la constitución habitualmente parte con el capítulo de los principios constitucionales que son muy clarificadores respecto a esto trae la nueva constitución y podríamos seguir con el sistema político después con forma de estructura del estado después con los derechos fundamentales y hubiese sido a lo mejor mucho más fácil de entender si hubiésemos partido en ese orden votando los artículos para que la gente dijera ah mira ahora hay un estado social de derecho ah esto significa tal cosa ah en sistema político así va a ser el presidente así va a ser el congreso ah entiendo en forma del estado ah esta va a ser la descentralización bueno no pasó así van saliendo los artículos como en desorden entonces más difícil de hacerse una idea de los 159 que hay entonces cuando ya se terminan de votar los artículos y cuando venga la comisión de armonización que es la última gran etapa que parte a mitad de mayo lo que hacen es ordenar pero ese orden orden es muy importante porque da una estructura a la nueva constitución a qué me refiero con esto que hoy día va a haber un catálogo nuevo de derechos fundamentales con cosas bien novedosas que son más de hoy día como el derecho al cuidado por ejemplo o el derecho al agua en fin pero es muy importante que para que esos derechos se cumplan y para mí ese es como el punto esencial de la constitución es que haya otros capítulos de la constitución que consagren esas garantías me explico que en principios constitucionales Chile sea un estado social de derecho porque eso cambia el sistema del estado el sistema político que sistema político o sea lo que pasa con el presidente el congreso y la forma política también cambia porque hoy día no le da respuesta a los ciudadanos y ciudadanas eso es un problema que tenemos entonces para que los derechos queden garantizados se necesita que toda esta estructura también cambie y un ejemplo muy triste es la constitución de Ecuador que tiene un catálogo de derechos hermoso hermoso realmente es bien bonito leerlo pero lamentablemente no pudo girar en la constitución su sistema político entonces se genera una traba de que los derechos no están garantizados y hay mucha letra muerta lo que no queremos que pase acá entonces cuando veas la estructura tú vas a decir ah tengo este derecho pero ¿y qué me lo garantiza? ah aquí se va a garantizar en esto ah por eso es que va a haber un cambio esto cambia respecto a lo que estamos viviendo hoy día entonces yo espero que ordenando eso explicando cómo la constitución dialoga sobre sí misma ¿cuáles son los nuevos derechos? ¿cuál es el nuevo sistema político? ¿cuáles son los principios que cambian la línea divisoria entre la constitución del 80 y la nueva? haya un entendimiento mayor y las personas puedan decir esa es mi fantasía digamos y lo que espero decir mira esto es distinto a esta sociedad me gustaría transitar y que apruebe la constitución entendiendo además que va a ser una elección con voto obligatorio pero entendiendo también que hay un porcentaje porque claro nosotros lo conversamos acá hay probablemente la gente que nos está viendo es gente que está interesada en esto pero hay un porcentaje importante de la población que en verdad no le debe importar y sabe que está ocurriendo pero está más preocupada porque mañana me tengo que levantar temprano tengo que saber tener la plata para pagar a mis hijos y tener comida etcétera y están viviendo en un día a día agobiante o simplemente porque no le interesa ¿cómo nos esforzamos ese segmento de la población? porque aquellos que estamos en esta conversación que leemos las columnas de opinión que estamos interesados obviamente tenemos esa gana ese interés pero ¿cómo nos enfocamos en esos que están ahí que lo miran con distancia que a lo mejor se amparan eso da lo mismo quién si igual tengo que ir a trabajar? a ver yo creo que el esfuerzo tiene que ser de hablarnos no a nosotros mismos suena fácil pero un tremendo esfuerzo habitualmente estamos siempre en nuestra propia burbuja leemos las redes sociales seguimos a la gente que piensa más o menos lo mismo que nosotros entonces nos quedamos como con un micromundo y es muy importante salir de ese micromundo para entender cuál es el Chile real al que le estás hablando eso es lo primero entonces aquí se necesita un esfuerzo que va más allá de la convención o sea nosotros vamos a salir a esparcir la palabra de la constitución a todas partes de todas maneras te lo he dicho vamos a salir a contar temáticamente a ordenar a lo que nos pregunten y vamos a hacer esa disputa comunicacional pero que es una disputa de fondo también respecto a este a este Chile que queremos pero creo que esto es algo tan titánico tan grande que yo me alegro que este gobierno sea un gobierno que le ha puesto fichas al proceso o sea de hecho el presidente es uno de los hombres que puso ahí su firma y se propuso que esto resultara entonces si bien yo entiendo que como rol de gobierno es un rol prescindente no sea como no puede como jugársela por una u otra y ahí verá el gobierno como lo hace como lo maneja yo no me voy a meter en eso pero si es importante que se arme una gran campaña comunicacional y el único capaz de hacer esa gran campaña comunicacional es el estado y esto es algo que le corresponde al estado esto es la convención si bien es una convención de un poder constituyente es parte del estado entonces lo que yo espero es que haya una gran campaña comunicacional y cuando me refiero a gran campaña comunicacional es no hablarnos nosotros mismos sino poner en los horarios donde la gente más ve tele por ejemplo en buscar todas las maneras para poder permear e informar y que llegue a todos los rincones y si alguien ya no se enteró es porque no quiso enterarse y con la sutileza de que sea de información y no de prueba a aprobación porque eso sería un intervencionismo no lo sé no voy a pronunciar sobre eso no me pongas en esa a mí me encantaría que todo el mundo se haga a favor de esto no por supuesto claro pero sí pero lo que pasa es que el rol acá es muy fundamental entonces yo creo que aquí se nota por ejemplo y vemos la diferencia entre un gobierno que no quería este proceso como el gobierno anterior que nos puso mil tramas para empezar a funcionar porque efectivamente nos organizamos sin ningún medio para poder hacerlo o sea bien al principio sin ningún recurso en realidad con un gobierno que entiende el proceso que lo acompaña y ahí esfuerzo comunicacional entendiendo que la posibilidad de que sea rechazada existe y que realmente no es el escenario que te guste ni ninguno de los que está no sé si a ninguno de los que está escribiendo pero creo que hay algunos de los que están adentro que guardan que van por el rechazo pero desde antes que escribieran desde el día uno pero entendiendo que el gobierno se la puede juzgar en pos de aquello también podría ser un revés muy fuerte para un gobierno que está en menos de su primer año tener un revés con un rechazo de un proyecto al cual le pusieron tantas fichas sí claro debe haber ahí una suma y resta política que también debe estar en la ecuación de aquellos que toman la decisión o sea yo me imagino que esto lo ven porque y no solamente un revés porque creo yo no solamente porque tú te involucraste personalmente en que esto fuera un proceso no solamente por eso sino porque creo que para cualquier gobierno de cambio este es mi gobierno pero cualquier gobierno que estuviese hoy día en la moneda y que efectivamente quiere cambios quiere transformaciones propone cambios sustanciales para la salud para las pensiones en educación a propósito del ministro que hoy día decía que estaban empezando a avanzar en condonar el CAE en terminar con un sistema abusivo como el CAE bueno para todos esos esos gobiernos de transformación es vital o sea y lo quiero decir con todas las letras es vital cambiar la constitución la constitución del 80 amarra una forma una forma para el estado una forma para las autoridades una forma de hacer las cosas que no deja margen de maniobra y eso lo vivieron varios de los gobiernos anteriores que decían la constitución no nos deja o se iba al tribunal constitucional o si no tenían los dos tercios en fin todo eso pasó para poder cambiar las cosas de fondo entonces no es solo porque apoyaron en su inicio el proceso sino porque se necesita una constitución que permita hacer los cambios que Chile necesita eso es lo que se está haciendo eso es lo que estamos empujando con muchas horas de trabajo con hartas ganas con harto cariño también porque creemos que es el camino para salir de una crisis en la que estuvimos pero yo creo que estamos aún Beatriz es como donde invitamos a la gente que pueda ver lo que ya está aprobado es decir ya vayan conociendo los artículos que usted deberá considerar a la hora de aprobar o rechazar en el plebiscito bueno está el sitio web de la convención constitucional que tiene mucha información así que hemos tratado de que sea cada vez lo más fácil posible pero de repente cuesta un poquito porque entre que están todos los canales de youtube de todas las comisiones las votaciones una por una toda la información pero está en chileconvencion.cl ahí está toda la información que se requiera y pueden ir mirando cada vez más y varios medios de comunicación además ustedes lo pueden buscar googleenlo y les va a aparecer varios medios han empezado a ser consolidados estos son los artículos definitivos y ahí le pueden echar una miradita a los que ustedes quieran estado regional por ejemplo justicia gratuita y una serie de otros artículos que yo creo que están empezando a mostrar este Chile distinto Beatriz te quiero entregar antes de que despidamos el programa esta caja que es la verdadera cajita feliz te diría yo esta es de Evan Williams el bourbon más antiguo del mundo hay tres variedades en su interior para que lo puedas disfrutar junto a tus seres queridos ahí con una avena si gustan y disfruten de este sabor en sus tres variedades de nuestro grado pesador que es Evan Williams esta cajita es para ti para que te la puedas llevar ahí y compartir muchísimas más gracias por venir acá al programa a ti Eduardo y a conversar desde esa otra mirada desde esa otra perspectiva lo que está ocurriendo y que sin duda nos tiene que motivar a todos muchas gracias super un gusto un beso gracias a todos por habernos acompañado mañana jueves estarán con Mónica González que estará a cargo del programa así que le dejo un abrazo grande mañana está la ministra de salud confirmada y también está Carlos Gajardo que forma parte también de esta colección de libros como el que tuvimos hoy día con Alejandro Aravena de esta colección Carlos también escribió su libro es muy interesante la mirada que tiene Carlos Gajardo será justicia se llama el libro de él así que mañana van a conocer todos los de la calle junto a Mónica González y sus invitados